Muy buen partido, por ahora lo mejor que hemos visto en la divisional, especialmente la primera media hora con un ida y vuelta tremendo de ambos equipos, un buen primer tiempo de Colón el Viruta Vera que parece que los años no pasaran para él, 39 pirulos para Viruta Vera con un gol, con dos posibilidades claras en el segundo tiempo para poder concretar y un retista que en el segundo tiempo mejoró, había logrado el tanto del empate por parte de Kevin Ramírez y otra vez un mal arbitraje, esta vez del debutante Upierrez con un claro penal a favor del equipo Bicho Colorado en el primer tiempo una clara mano dentro del área que no fue sancionada y luego el gol de Kevin Ramírez un poco para compensar el gol de Kevin Ramírez en posición adelantada bueno, uno a uno fue el partido, el segundo tiempo cayó un poco fue un poquito mejor rentistas en el segundo periodo por más que las posibilidades más claras la tuvo Colón, como decíamos, con Viruta Vera a esta hora está jugando nuestra selección en Bilbao están igualando uno a uno Uruguay frente a Euskadi, al País Vasco también hablando de arbitraje, le anularon un gol a Uruguay mal anulado en el final del primer tiempo después nos hace el gol el equipo de Euskadi y acaba de empatar Matías Vecino para nuestra selección celeste también estamos en el Goyenola por rumbo al asesor es el único equipo periodístico que te lleva todas las instancias en todas las canchas con un periodista, con dos periodistas, con tres periodistas en cada cancha bueno, estamos en el Goyenola minuto a minuto con Tacuarembó y el conjunto de la luz ahí está Bruno Macelo en Ristate vamos a estar conectados con él están igualando 0 a 0, 15 minutos del primer tiempo Don Diego López muy pero muy buenas tardes que tal Fernando, el gusto enorme de reencontrarnos en una nueva temporada a través de www.elascenso.com también de nuestra app en este caso para un encuentro de dos equipos uno que vuelve a la divisional como el Montevideo City Torque y un debutante como el elenco de Cooper que hará sus primeras armas en lo que es el profesionalismo y bueno, de cara a lo que es también la primera fecha para algunos equipos que jugaron porque recordemos que el fin de semana pasado se vio trunca la primera fecha del torneo competencia y tuvimos la disputa de solamente cuatro de los seis partidos que se llevaban a cabo en la pasada fecha y en esta jornada esperemos se pueda cumplir entre la jornada anterior en esta y en la que viene la segunda fecha completa del torneo competencia cosas que prometen en esta divisional ayer dábamos el dato curioso de Oriental de La Paz por ejemplo que va a tener que esperar hasta la tercera fecha para debutar y hoy volvió a la divisional luego casi de 20 años el Colón Fútbol Club en ese empate como tú decías en la mañana uno a uno frente al elenco de rentistas y bueno, este partido promete dos equipos Cooper que viene creciendo ya pasó por dos divisionales para llegar a la segunda división profesional y el elenco de Torque que con los años viene haciendo un trabajo muy serio exactamente un Torque que lamentablemente en lo deportivo no le fue bien en los últimos años en los últimos dos años y eso hizo que el equipo celeste el equipo ciudadano hoy recaiga en la segunda división profesional pero todo lo contrario en el resto del trabajo que hace Torque en lo que es el complejo deportivo en lo que es las divisiones formativas bueno, hace pocas horas jugó la Copa Libertadores Sub-20 justamente defendiendo a nuestro país lo mismo que defensor Sporting es decir, que lo de Torque viene a pasos agigantados desde abajo, digamos falló yo creo que en la parte de primera división con errores que, bueno, se demuestran justamente al estar en segunda división hubo errores tácticos, digamos la conformación de algunos cuerpos técnicos bueno, y eso también en la selección de jugadores eso le imposibilitó permanecer en primera división pero creo que es un paso atrás para dar dos adelante Torque es un equipo que está afianzado tiene el grupo City atrás y yo creo que, bueno arrancó con el pie derecho en Colonia ganándole a otro equipo que en lo previo es uno de los favoritos también como es Plaza Colonia yo creo que el gran favorito es Torque después tenemos que ver el resto hoy no me convenció Rentistas que es uno de los equipos que para mí iba a pelear hoy no me convenció realmente me pareció mejor Colón en un partido parejo pero Colón lo supo manejar el encuentro creo que Rentistas en el segundo tiempo puso un poquito más de experiencia más experiencia en la divisional Colón tiene jugadores prácticamente ha cambiado todo el plantel respecto a la última temporada pero bueno esperaba un poquito más de Rentistas bueno, esto recién empieza y hay varios equipos yo creo que Oriental de La Paz también va a estar en una posición privilegiada hay que ver qué pasa hoy con Tacuarembú y La Luz me están mandando un mensaje 20 minutos 0 a 0 Tacuarembú y La Luz son dos equipos que se han armado bien es un campeonato de los últimos años a no ser el de la pandemia 2021 donde estaba Defensor Danubio Cerro Rampla bueno, el de Albion que salió campeón con Darling-Gayor que fue un campeonato extraordinario Racing mismo que fue protagonista ese tal vez fue el mejor campeonato de los últimos años este es un campeonato con muchas sociedades anónimas deportivas con muchos esas sociedades apuestan digamos a lo deportivo tienen muy buenos planteles muy buenos jugadores y bueno de alguna manera es un campeonato que como decíamos va a ser bastante parejo a no ser que se pueda disparar Torque por ejemplo la tabla de posiciones pero después el resto creo que es todo muy parejo es un campeonato que sin dudas va a ser muy atractivo ya hemos visto algunos partidos muy buenos el de hoy de mañana creo que fue el mejor hasta ahora del campeonato del Colón y Retistas y bueno hoy la incógnita de lo que pueda ser Cooper ya lo de Torque lo hemos visto nos falta ver lo de Cooper un equipo nuevo un equipo que mantiene una base igual de cualquier manera increíblemente de aquel equipo de la D porque está Mauro Villa porque está el Poroto Zambrana y otros jugadores más que estuvieron en ese campeonato ni siquiera estoy hablando de la C estoy hablando de la D de aquel campeonato primario cuando comenzó claro entonces bueno es una incógnita hoy ver a Cooper ver lo que puede realizar el equipo verde de Carrajo que también ha incorporado varios futbolistas la base del año pasado se mantiene pero con varios cambios seguramente el plantel principal tendrá algunas variantes para lo que va a ser este campeonato 20-24 del fútbol de la segunda división profesional mañana dos partidos una alegría bárbara que Atenas de San Carlos regrese a su escenario luego de varios años luego de un esfuerzo importante bueno la Conmebol estuvo atrás también del escenario porque fue lugar de entrenamiento para lo que fue Copa Libertadores ¿no? Copa Libertadores Sub-20 Sub-20 y bueno y el escenario del conjunto de Atenas que está muy bien y mañana estará recibiendo a Plaza Colonia seguramente mucho público carolino los azulgrana los negros como se conoce los negros de San Carlos estarán presentes ahí en el escenario de Atenas y en el partido de última hora que lo estaremos tramitiendo por Carve Deportiva por nuestra aplicación por nuestra página web por nuestro canal de YouTube también es un muy buen partido entre Albion otro equipo que hoy podemos decir que prácticamente es un plantel a nuevo 25 contrataciones ha tenido el conjunto pionero estará enfrentando Juventud de las Piedras que le vimos muy poco yo de lo que he visto hasta ahora la peor exhibición de fútbol que he visto ha sido la de Juventud frente a Tacuarembó un partido que realmente Juventud no me mostró absolutamente nada futbolísticamente hablando pero bueno es un equipo que ha cambiado también de la mano de Juan Carlos Carrasco no tiene tan mal planteo creo que tiene algunos jugadores el otro día veíamos varios futbolistas en el banco de suplentes que no entendíamos el caso de Hugo Falcone que ingresó a los 39 minutos del primer tiempo y fue la gran figura que tuvo o mejor dicho la única figura que tuvo Juventud de las Piedras en ese partido veíamos a Felipe Klein en el banco de suplentes Fernando Vimbaca que no tuvo ni siquiera un minuto en el equipo era un equipo que nos dejó una impresión muy mala digamos por lo menos en ese primer encuentro y el eco de Albion Fernando que lo veremos mañana por primera vez disputar minutos en este torneo porque el partido frente a Oriental fue uno de los que se pospuso debido a la suspensión de la semana anterior o sea que es una incógnita y uno espera ver un equipo de Albion que en nombres tiene muy buenas figuras y tiene variantes hay que ver si eso el técnico Matías Rosa lo logra desplegar en el campo de juego y como tú decías ver cómo afronta Juventud este encuentro ante Albion si va por la recuperación si se nota alguna diferencia alguna variante en cuanto a lo que fue el rendimiento anterior pero sin duda que es un partido que promete y en la tercera fecha me voy adelantando a ver decíamos el estreno de Oriental de La Paz es precisamente ante Juventud o sea que un clásico canario si se quiere entre dos equipos el paseño y el pedrense que se medirán en la tercera fecha del torneo competencia bueno esos entonces son los partidos después vamos a estar repasando ya adelante la tercera fecha la cuarta va entre semana la quinta va fin de semana y la sexta entre la quinta y la sexta ahí se está se van a estar jugando los dos partidos el de Oriental con Albion y el otro partido que era Cooper con Colón es decir entre esas etapas se van a estar jugando justamente los dos partidos atrasados correspondientes a este torneo competencia vamos con las fichas comerciales lunes miércoles y viernes de 21 a 22 y 30 ahora se escucha rumbo al ascenso por la 1010 AM Carve Deportiva con toda la actualidad del fútbol de la segunda división profesional la primera división a materia y la primera división al de ni mejores ni peores únicos cortiluz venta reparación y colocación de cortillas de enrollar de madera metálicas pegables 2-401-41-88 Daniel Muñoz 20-29 cortiluz protege su inversión y no se olvide que nosotros vamos a elegir en este encuentro al jugador cortiluz club verde vegetales frutas y hortalizas lavadas peladas y cortadas prontas para el consumo y procesadas en envases de alta calidad club verde simple y sano buscanos en Facebook e Instagram celular 0-95-800-7-111 ecoward servicios somos una empresa joven pero experiente brindamos servicios de seguridad de limpieza y portería tréfono 0-97-091-192 correo electrónico ecowardservice arroba gmail punto com ruben darío 3434 calufe tu mini shopping en el corazón del paso pleno compras paseos y servicios como de 50 locales comerciales cobro de facturas retiro de dinero cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas en la graciada y san quintín calufe un lugar diferente para vos en residencial dormoni contamos con personal altamente capacitado en la atención del adulto mayor estamos en el corazón de colón cómodas habitaciones y un amplio jardín para actividades al aire libre teléfono 23 23 33 28 nuestra web triple www.residencialnormoni.com el saludo para los amigos de residencial normoni y también para los amigos de ecoward que se suman a la cartelera de auspiciantes de rumbo al ascenso inglas más de 15 años dedicados a la carpintería de aluminio y vidrería les ofrece techo corralizo mamparas para el hogar comercio industria apóstoles 35 85 presupuestos y consultas por el 091 432 111 parrilla del alemán los espera en su nuevo local de Caneloz y Acevedo Díaz Delivery por el 094 501 767 ahora elaboración de minutas lo mejor en parrilla en contrase en el alemán confitería pan y pico abierto los 365 días del año la mejor calidad y variedad en productos panificados Ramón Anador 3300 los esperamos de 730 19 30 abrazo por nuestro delivery a través de pedidos ECHA bueno confirmamos lo que es el once de Tacuarembó en el estadio Raúl Saturrino Goyenola informa Cortilus porque Cortilus protege su inversión Federico Pintado en el arco la línea de fondo con Lautaro Pertusati Felipe Carvalho Michael Acosta el argentino Lucas Medina a mitad de la cancha con Kevin Janchuk Iván Salazar Nicolás Pintado y Nicolás González el colombiano en ofensiva Sebastián Gularte y Pablo Furtado ese es el once el mismo equipo que jugó frente a Juventud de las Piedras está Patricio Gregorio en el banco de suplentes también Agustín Coito pensábamos que iban a ser titulares ambos ayer hablábamos con Luis González pero mantiene el docena que justamente le ganó a Juventud de las Piedras estudio jurídico los doctores Sergio Pérez Larro y Roberto Pardomo Proteas asociados juicios civiles penales y laborales llamamos al 2 900 205 67 098 106 013 y la luz forma de la siguiente manera continúa informando Cortiluz porque Cortiluz protege su inversión Ramiro Méndez ese es el arquero la línea de 4 con Santiago de Ávila Marcos Paulini Guillermo Padula Castro y Cristian González la mitad de la cancha con Matías de los Santos Santiago Martínez y Pablo Porcile en ofensiva Juan Boseli Rodrigo Rey y Jonathan Ramis ese es el 11 de Marcelo Russo después del registro civil brindada en Copacabana Cafeteria y Restaurantes de 1955 Peatón del Saratí 454 esquina Misiones teléfono 2915 2324 Centro Concagua de 2006 trabajamos en el tratamiento de acciones y trocas de uso social autorizado por el Ministerio de Salud Pública Guanabain 2021 esquina Blanes Ñegras tuita 24 horas 0887 60 página web www.aconcagua.com el galleguito es un chorizo hamburguesas y panchos el clásico de pernas y 8 de octubre ahora también en veracierto casi camino carrasco y a propósito de amistosos internacionales decíamos siguen Uruguay y la selección de País Vasco de Euskadi empatando 1 a 1 el gol de Uruguay ya promediando el segundo tiempo lo hizo Matías Vecino en otro amistoso internacional de Fuste Inglaterra y Brasil están igualando 0 a 0 y en 30 minutos del primer tiempo Alemania de visita de visita a Francia le está ganando por un gol a 0 Multiobras trabajos en altura refacción de frentes fachadas y medianeras imperialización de azoteas y cubiertas pinturas interior y exterior WhatsApp y Telegram de Multiobras 093-818-818 Multiobras Panaderí fábrica de pasta a las dos estrellas San Martín 36-25 elaboración de propia y la mejor atención teléfono 2-296-33 abierto de martes a domingos desde las 6 y 30 horas Jorge Padilla electricista y reparación instalación y reparación de electrodomésticos en general 0-91-0-94-320 en Instagram electricista reparación S-14 lunes miércoles y viernes de 21 a 22 y 30 horas se escucha rumbo al ascenso por la 10-10 AM Carve Deportiva con toda la actualidad del fútbol de la segunda división profesional la primera división Amatera y la primera división Alde ni mejores ni peores únicos muy bien decíamos Uruguay sigue igualando 1-1 frente a la selección de Euskadi el gol del empate de Matías Vecino cuando ya transcurre se promedia lo que es el segundo tiempo ya acá han ingresado ambos equipos primero fue la gente de Torque a la izquierda hacia el lado Radio Patrulla ahí está la gente de Motivio City Torque tenemos la terna arbitral aquí delante nuestro de cabinas después vamos a estar repasando justamente la terna arbitral y lo que da hacia la zona vieja de vestuarios hacia lo que era lo que es la derecha la entrada la casona la casona la casona ahí está no me sale el nombre la casona bueno ahí está la gente de Cooper con indumentaria totalmente negra pantalón medias y parecen los all blacks por su parte Motivio City Torque con unas camisetas azules bueno ahora los seguramente los suplentes serán los que están con los chalecos naranja fluo bueno haciendo el calentamiento tiros al arco sobre el arquero Tinaglini bueno todavía queda todavía un ratito más media hora para que comience el partido cuando está llegando el público va a haber muy poco público hoy es casi imposible llegar al parque Alfredo Vitor Viera y yo creo que estas cosas hay que preverlas el otro día decíamos Uruguay-Montevío-La Luz un partido que se jugaba en el parque Palermo a la misma hora que había un recital en el estadio Centenario con 40.000 personas yo creo que hoy hay más gente todavía en el en el Prado no sé calcular pero mínimo como 20, 30, 40 capaz que me dicen 100.000 personas no sé cuánta gente hay y hoy Fernando que es con la salvedad es el primer día o sea hay mucha gente y como está el tiempo hay mucha gente ávida y seguramente si hay una yo cuando venía para acá que vivo relativamente cerca venía caminando y había buen marco de público que venía hacia la rural del Prado estamos mirando la tribuna está esquinado y está completamente repleto yo creo que este tipo de cosas hay que preverlo o por lo menos hacer un operativo de otra manera nosotros no podíamos ingresar para que viera veníamos en otro vehículo no teníamos cómo ingresar para que viera porque está cerrado por el lado de Bulle está cerrado por el lado de Radio Patrulla está cerrado completamente es decir no se puede ingresar hay que hacer ciertas maniobras bueno hablamos con un policía muy amablemente nos dijo mirá lo que hiciste no está bien si te entiendo la maniobra que hicimos no es correcta pero cómo hago para ingresar acá porque no tengo cómo entrar yo vengo a trabajar como vienen los jugadores el que viene con un vehículo acá se le complica enormemente no tiene lugar para estacionar primero y no tiene lugar para ingresar segundo lugar es muy difícil llegar hasta aquí hasta el Prado de Montevideo en un partido en que la convocatoria no es mucha entre Montevideo City Torque y el conjunto de Cooper no son de las parcialidades más convocantes pero bueno hay que respetar ese público que quiere venir al partido y que lamentablemente tampoco lo tienen fácil fácil digamos para llegar entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que buscar las soluciones como para poder respetar si la localidad de Torque no tengo ningún tipo de duda pero hacer un operativo que le permita a la gente llegar hasta acá llegar con tranquilidad poder estacionar su vehículo en un momento complicado lo decíamos el otro día con Uruguay Montevideo La Luz que mucha gente se comunicó con nosotros decía es imposible llegar al Parque Palermo estaba totalmente lleno por lo que era el recital de Luis Miguel zona de exclusión zona de exclusión etcétera hoy pasa lo mismo con este partido ¿cómo anda a fila? ¿qué cuenta? bien lo estoy escuchando ahí que está diciendo de la mala organización que ha habido en los encuentros en la asignación de cancho o que sean los días este partido se puede viajar perfectamente mañana no sé si juega Wonders acá o qué pero no, no sé igual mañana teníamos el Prado también y le rego le rego una más viste cuando te gusta ahí pegar un poquito a ver a ver a ver Torque sin nombre en el ingreso y Cooper sin número bueno ah bueno siempre hay un roto para un pescocido venimos bien es decir Torque sin nombre bueno sin nombre ya sin nombre ya y lo buscan en una página y lo tenés ya ya más o menos es decir la gente que trabaja en redes sociales no se esfuerza es más fácil poner el apellido no sé el otro día había tres pere era pere peri pere era una cosa de loco cuál era el 18 y Cooper no tiene número yo qué sé y bueno adivine haga una adivinanza y ve a ver quién juega yo qué sé tiramos más arriba en lugar de hacerle fácil a la gente que viene a trabajar a esto se lo hacen difícil eso es lo peor no sé pero hay gente yo me imagino que los muchachos que hacen esto con un gran esfuerzo está bueno los dibujitos no sé sí pero ya que hiciste todas estas producciones no es para vos esto es para la gente que labura la gente que viene a un partido y quiere conocer a los jugadores de qué me sirve que me hagas una promo canchera cuando viene un jugador si después no sé qué número tiene yo qué sé poné un poquito de gana poné nombre de apellido es un eterno problema también otro tema también pero que tiene que ver con lo mismo es que algún día tendrían que entender quienes manejan esas redes sociales o esas vías de comunicación que no son sólo de ellos sino que es de conocimiento público entonces no hacer tanto misterio pero eso sabe quién se lo tiene que decir la gente que paga ese trabajo ese servicio porque si es gratis bueno yo qué sé yo muchas veces he hablado del tema de Atenas que pasaba lo mismo es decir ponían los apellidos no me acuerdo si ponían los apellidos no ponían los números no me acuerdo cómo era y me digo mirá lo que pasa es que lo hace tal persona gratis bueno está se entiende se comprende se comprende es decir no le pagan bueno ahora todo esto seguramente es pago me imagino entonces estás haciendo un trabajo que realmente no corresponde digamos para para la gente que viene a trabajar en esto no es lo mismo me imagino para no sé para City Torque es decir el relator que diga Pérez que diga Fernández que diga no sé López el gol lo hizo el de camiseta celeste López y en Cooper no sabemos quién hizo el gol pero no tienen número yo qué sé un poquito de gana muchachos póngale un poquito de amor a la camiseta hay gente atrás trabajando que trata de difundir esto y que bueno de alguna manera lo tiene que hacer pero me parece que no es un trabajo correcto simplemente es una crínea constructiva para que se trate de mejorar esto yo sé que hoy es moda en Europa algunos lo hacen los equipos grandes también lo hacen pero todos conocen los jugadores en los equipos grandes en Europa se conocen todos los jugadores los números están siempre son los que mantienen los números son siempre los mismos el fútbol rubro y más de la segunda visión profesional y cuantos más datos tengamos mejor yo me acuerdo siempre lo de Juventud de las Piedras y lo destaco cuando venía con aquellas planillas que decías tantos partidos jugados tantos goles nombre apellido completos fecha de nacimiento hasta el peso ponían no era necesario tanto datos pero la verdad a nosotros nos facilitaba enormemente el trabajo desde ese momento hasta ahora lamentablemente ha sido una caída constante en cuanto a la información que se le da a la prensa se le da muy poca información y cada día se le da menos acá tenemos que averiguar algunos apellidos porque también hay algunos jugadores que nosotros no conocemos realmente tenemos que buscar ver en las listas bueno tenemos un cierto conocimiento pero perdemos tiempo al santo botón cuando es un trabajo rentado seguramente por las dos instituciones y que no está bien hecho claro y bueno cuatro personas que no tienen números entonces pero tienen los nombres publicados son los árbitros del partido de esta tarde entre Montevideo City Torque y Cooper la terna arbitral encabezada por Jonathan Fuentes secundado de las bandas por Marcelo Alonso segundo asistente Vicente González y el cuarto árbitro es Kevin Fontes en la tardecita de hoy aquí en el Parque Viguera Cortiluz 20 reparación y colocación de cortillas de enrollar de madera metálica y de enrollar 2, 401, 41, 88 Daniel Muñoz 20, 29 Cortiluz protege su inversión Club Verde vegetales, frutas y hortalizas lavadas, peladas y cortadas preguntas para el consumo y procesadas en el base de alta calidad Club Verde Simplizano canos en Facebook e Instagram celular 095-807-111 ECOWARD somos una empresa joven pero experiente brindamos servicios de seguridad limpieza y portería 097-091-192 correo electrónico ECOWARDSERVICE arroba gmail.com Rubendario 34 34 Calufe Tuning Shopping en el corazón del Paso Molino compras paseos y servicios como de 50 locales comerciales cobro de facturas retiro de dinero cafetería y una amplia variedad en propuestas gastronómicas en Agraciada y San Quintín Calufe un lugar para vos en Residencial Normoni contamos con personal altamente capacitado en la atención del adulto mayor estamos en el corazón de Colón comidas habitaciones cómodas habitaciones y un amplio jardín teléfono 23 23 33 28 nuestra web www.residencialnormoni.com bueno decirles que el tiempo está espectacular recibimos el otoño con todo precioso 24 grados de temperatura una apenas una brisita que corre está divino para venir acá al Prado si usted puede llegar y hacerse un tiempo para venir a ver este partido que no va a ser televisado que bueno el medio que está es el Ascenso.com que tenemos nuestro canal de YouTube rumbo al Ascenso TV también lo que transmitimos a través de nuestra aplicación de nuestra app que se la pueden bajar como dice Diego es este la buscan en Play Store la buscan en Play Store su dispositivo celular ahí está no es una no es pesada no es pesada ahí está es fácil porque aparece el logo verdad naranja y blanco con letras negras que dice rumbo al Ascenso y ahí pueden bajar pueden bajarse la aplicación escuchan los programas y bueno hablando del programa el lunes estaremos con rumbo al Ascenso con un programa especial porque vamos a estar con el comentario de todos los partidos de la segunda división profesional reiteramos somos el único medio desde hace 20 temporadas que estamos en todas las canchas con el comentario por eso podemos hablar de absolutamente todos los partidos comentar absolutamente todo lo que ocurre en todas las canchas mañana vamos a estar también con Franco Lómez en San Carlos en la reinauguración del Estadio Ateniense para Atenas y Plaza Colonia vamos a estar también con transmisión por Carve Deportiva y a través también de todos nuestros medios del partido entre Juventud de las Piedras y Albion es decir una transmisión gigante este fin de semana del equipo rumbo al Ascenso sábado, domingo el viernes estuvo Facundo Montiel ahora va a estar con nosotros justamente relatando el partido para lo que fue la victoria de Uruguay Montevideo frente al conjunto de Sudamérica ayer hicimos un avance en rumbo al Ascenso comentando justamente lo que fue la victoria celeste y bueno lo que se viene lo que se viene para la tercera jornada el próximo fin de semana donde partidos muy interesantes también Inglas Inglas más de 15 años dedicados a la carpintería de aluminio y vidrería les ofrece techo correlas para el hogar comercio industria apóstoles 3585 presupuestos y consultas por el 091 432 111 parrilla del alemán los espera en su nuevo local de Canelones y Acevedo días delivery por el 094 501 767 ahora elaboración de minutas lo mejor en parrilla lo encontrase en el alemán estudio jurídico los doctores Sergio Párez Lauro Roberto Pardomo proteas asociados juicios civiles penales y laborales llamados al 2902 0567 o 098 6013 panadería y confitería pan y pico abierto los 365 días del año la mejor calidad de variada en productos panificados Ramón Ador 3300 los esperamos de 730 y 1930 horas o por nuestro delivery a través de pedidos ya después del registro civil en el Copacabana cafetería y restaurantes de 1955 peatonal Sarandí 454 tiene emisiones teléfono 2 915 23 24 bueno muy bien ya se está retirando la gente de Montevideo City Torque hacia su vestuario vestuario que está hacia la izquierda digamos de lo que es el parque Alfredo Victoria hacia Radio Patrulla hacia Radio Patrulla mientras la gente de Cooper sigue haciendo ejercicios precompetitivos aquí a la derecha seguramente va a ser más larga la charla técnica del argentino Marini que la de Rafael Canovas hablar en lo previo bueno favorito al equipo de Torque un equipo que viene de primera edición con una estructura como decíamos ya armada durante muchos años frente a un equipo de Cooper que es toda una expectativa esta temporada que ha hecho las cosas muy bien Cooper es de las instituciones que a ver no es fácil volver luego de casi 40 años que no jugaba en la asociación uruguaya de fútbol y hizo las cosas casi perfectas digamos podemos decir que perfectas porque entró en el campeonato del ADN experimental lo ganó de punta a punta recordamos aquella final que transmitimos cuando le ganó 4 a 0 a paso de la arena en el estadio olímpico ese año fue un torneo de preparación con 8 equipos después se jugó el torneo con 11 instituciones donde lo ganó Cooper donde Lito fue un rival de fuste tanto es así que bueno esta temporada la temporada pasada terminó ascendiendo también Lito creo que es más que justificado también y Cooper bueno el año pasado hasta faltando dos fechas tres fechas dos fechas estaba primero en la tabla de posiciones pierde aquel partido con Colón 2 a 0 también que transmitimos en el parque Palermo y ahí Colón termina bueno siendo campeón porque después gana el partido frente italiano y Cooper de atrás le gana central español en una definición en la hermosa donde estuvimos en las dos canchas y Cooper termina ascendiendo en un momento no ascendía Cooper y ascendía Basagne exacto y aparte dentro de todo eso sin tener la obligación lo hizo colocó las cinco divisiones formativas es decir que el proyecto de Cooper viene evolucionando viene a pasos agigantados el complejo deportivo donde están trabajando el que era de Gonzalo de los Santos ahí está la gente de Cooper trabajando es decir con muy buenas canchas es decir que lo de Cooper viene muy bien hay que ver la parte deportiva que es otro tema sin la experiencia de un equipo en la segunda división profesional decíamos esta va a ser la primera experiencia de Cooper en el profesionalismo en toda su historia pero bueno hoy observaremos para qué está este Cooper o por lo menos en esta primera parte del año para cómo lo vemos futbolísticamente y ya tenemos una idea de lo que es Montevideo City Torque en base a lo que en base a lo que ha jugado en Copa Auf Uruguay donde está en semifinales le ganó ganó el último partido 8 a 1 frente a Barracas de Dolores y ahora están enfrentando a Peñarol creo que es el 27 el 17 de abril el 17 de abril el campeón del siglo lo cual para Montevideo City Torque realmente es muy importante un equipo de la segunda división profesional inmerso en un campeonato como es la Copa Auf Uruguay que la última temporada la logró la primera temporada la logró Defensor Sporting que definirá la otra serie frente a River Plate es así Fernando y bueno hablando nuevamente de los amistosos internacionales sobre 80 minutos de juego algunas variantes en Uruguay por ejemplo el ingreso de Nathan Nandes de Georgian de Rascaeta y de Rubén Bentancur sigue empatando 1 a 1 con Euskadi allá en el país Paz con el Estadio San Mamés a los 80 minutos en el juego amistoso internacional gol de Brasil Brasil le gana 1 a 0 a Inglaterra y sobre el final del primer tiempo Francia sigue cayendo como local frente a Alemania por un gol a 0 eso en cuanto a los amistosos internacionales lo más destacado de esta jornada sin Droga Concagua de 2006 trabajamos en el tratamiento de adicciones y drogas de uso social autorizado por el Ministerio de Salud Pública Guanap 2021 esquina Blanis y es gratuita 24 horas 0800 87 60 página web www.aconcagua.com multiobras trabajos en altura refacción de frentes fachadas y medianeras impermeabilización de pinturas y azoteas cubiertas interior y exterior whatsapp y telegram de multiobras 093 818 818 multiobras el galleguito es único en chorizos hamburguesas y panchos el clásico de pernas y 8 de octubre ahora también en veracierto casi camino carrasco panadería fábrica de pasta las dos estrellas san martín 3625 elaboración propia la mejor atención teléfono 2296 33 abierto de martes a domingos desde las 6 y 30 horas jorge padilla electricista y reparaciones instalación y reparación de electrodomésticos en general 091 094 320 instagram electricista reparaciones 14 lunes miércoles y viernes de 21 22 y 30 horas escucha rumbo al ascenso por la 1010 AM carves deportiva con toda la actualidad del fútbol de la segunda división profesional la primera división amatel y la primera división al D ni mejores ni peores únicos y ahora a través de www.elascenso.com de nuestra app y también de nuestro canal de youtube de rumbo al ascenso les presentamos el relato que se lleva en la piel para el encuentro entre Montevideo City Torque y el elenco de Cooper el relato aquí desde el parque Alfredo Víctor Viera de Facundo Montiel hola 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 señoras y señores amable oyente de rumbo al ascenso en vivo aquí estamos en el parque Alfredo Víctor Viera fecha número 2 del torneo competencia del campeonato uruguayo y la cita en el día de hoy aquí en el prado de Montevideo Montevideo City Torque ante Cooper así es la fecha número 2 del campeonato uruguayo nos va a llevar a las 18 horas a que la pelota arranca a rodar con el arbitraje de Jonathan Fuentes una fecha número 2 que también ya tuvo actividad en el día de ayer que Diego estuvo repasando los resultados y también la continuidad en la mañana de hoy y mañana todavía sigue y sigue y sigue la fecha número 2 del campeonato de la segunda división profesional pero hoy les vamos a estar trasladando en vivo el duelo de un candidatazo al ascenso como lo es el City Torque ante Cooper la cita está marcada ustedes están del otro lado muchas gracias en cualquier lado del país que estén me imagino algunos acá por el Prado enfrente con el mate porque está a idear la tarde para estar presenciando este duelo de Cooper y Torque a través de un mate mediante en el Prado una semana de turismo que se viene arranca arranca el turismo que al uruguayo le encanta y también en otros lados porque no en Argentina en Brasil en cualquier lado siguiendo a Torque o a Cooper en Carrasco ahí en el bar ahí en la esquina pendiente de lo que pase con el verde y también los ciudadanos algunas banderas que ya veo del conjunto de City Torque apostado aquí en la tribuna local caminando algún funcionario del conjunto ciudadano todavía no están en el campo de juego ni Torque ni Cooper realizar los trabajos precompetitivos el equipo de canoas se fue corriendo enseguida el vestuario y el candidatazo City Torque de Marini también ya deben estar colocándose la pincha la indumentaria para saltar a cena aquí en el gramado verde césped del parque Alfredo Víctor Viera usted que me está preguntando cuánto le doy de puntaje y hasta ahora se lleva un 8 el parque Alfredo Víctor Viera lo supimos ver mejor así que es un gustazo estar con ustedes con el equipo rumbo al ascenso en vivo fecha número 2 Torreo competencia la vieja ven marcha club verde vegetales fruta y hortaliza lavadas, peladas y cortadas prontas para el consumo y procesadas en bases de alta calidad club verde simple y sano buscanos en Facebook e Instagram celular 095-800-7111 EcoBoard de Servicios somos una empresa joven pero experiente pregamos servicios de seguridad limpieza y portería teléfono 097-091-192 correo electrónico EcoBoardService arroba gmail.com Ruben Darío 3434 Calufe tu mini shopping en el corazón del Paso Molino compras paseos y servicios como de 50 locales comerciales cobro de facturas retiro de dinero cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas en Agraciada y San Quintín Calufe un lugar diferente para vos en Residencial Normoni contamos con personal altamente capacitado en la atención del adulto mayor estamos en el corazón de Colón cómodas habitaciones y un amplio jardín teléfono 2323-3328 nuestra web www.residencialnormoni.com que placer enorme estar nuevamente Diego Fernando Rodri una temporada con el equipo rumbo al ascenso aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera ustedes lo manejaban en la previa lo venía escuchando muchísima concurrencia por lo que es esta semana de turismo Fernando el hombre que más partidos tiene a la vez ¿cómo te va? bueno ¿cómo anda? ya me puso como decano pionero pionero 20 años ¿no? ¿cuánto haces que estás en las canchas? sos el hombre que más partido del fútbol del ascenso tiene hoy en día y bueno como periodista más de 20 años ¿qué te parece? y como aficionado voy al fútbol desde los 5 años claro así que llevo 54 años de fútbol ¿qué te parece? pero en la vez no siempre iba al fútbol del ascenso me encantaba las canchas las conocí con 7, 8, 10, 12 años cuando yo con mi viejo en los partidos por eso me gustó me gustó me gustó decirte el hombre que más partidos tiene hoy en día eso es verdad bueno veo el arbitraje de Jonathan Fuentes Marcelo Alonso y Vicente González esperemos que sea un buen arbitraje porque Uruguay, Montevideo, Sudamérica que vos estuviste sí, estuve presente un penal clarísimo para Uruguay, Montevideo muy claro el penal primer tiempo sobre el arco de las viviendas ahí está muy claro el penal y hoy de mañana también hubo un claro penal a favor de rentistas no cobrado y después el gol de Kevin Ramírez se no fue ahí es decir ahí error colectivo compartido mejor dicho entre el árbitro del partido y el segundo asistente es decir no han sido buenos hasta ahora los arbitrajes a ver vamos a decir dos arbitrajes dos árbitros debutantes en la categoría Jonathan Fuentes ya estamos hablando de un veterano en esto y esperemos que tenga buen partido cuando esté ingresando la gente de Montevideo City Torque con camiseta blanca pantalón blanco y medias blancas así es lo describiste muy bien el conjunto ciudadano que levanta las manos en este momento saludando a sus hinchas que están apostados aquí en la tribuna local donde habitualmente está la platea del Montevideo Wonders ahí está saludando City Torque que cuando quieran me den lo que hay repasamos como va a estar formando en la oncena que dirige Pablo Marini informa Cortilu porque Cortilu protege su inversión el arco tiene dueño número 25 Francisco Tini y Cristina Glini el 3 para Franco Pisiquilo el 5 para Joaquín Pereira el 15 para Santiago Milano el 2 para Andrew Teuten a la mitad del terreno 10 Lucas Rodríguez 26 Tobía Correa 28 Franco Catarossi la 14 para el argentino Lucas López atacan arriba Joaquín Ceballos 24 11 Esteban Obregón dirigido señoras y señores por Pablo Marini presentado City Torque ya se está plantando sobre el arco que da a San Arroyo Miguelete ahí está Tinaglini en este momento número 25 todo vestido de naranja flúor presentado City Torque Inglas más de 15 años dedicados a la carpintería alumina y vidrería les ofrece techo corredizo amparas para el hogar comercio industria apóstoles 35 85 presupuestos y consultas por el 0 91 432 111 ingresan melodías señoras y señores la música al mango atención Carrasco atención Carrasco así 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 va Cooper en su debut informa Cortiluz porque Cortiluz protege su inversión las manos de Carrasco dorsal número 1 Facundo Silva 6 Santiago González 2 Alejandro Brusoski 22 Hugo Lamole Sousa 25 Mauricio Lofreda a la mitad del campo 15 Martín Molina 23 para Rodri Fraga al costado 7 Gonzalo Sena por el otro 11 Bruno Foliados 10 Jorge Poroto Zambrana 9 para el hondureño Michael Silvera dirige técnicamente en su debut en el fútbol de la segunda división profesional a Cooper Rafael Canoas se van cambiando se van cambiando de lado Tinaglini va a defender habitualmente donde están los vestuarios del Montevideo Wonders ahí va el 25 de City Torque Facundo Silva el número 1 de Cooper va a estar defendiendo el arco que da hacia el arroyo Miguelete presentado señoras y señores los protagonistas Jonathan Fuentes mira su cronómetro va a ver fútbol en el parque Alfredo Víctor Viera lo transmite rumbo a la Ascensión Vivo la fecha 2 del Campeonato Uruguayo Torque Cooper Estudio Jurídico los doctores Sergio Pérez Lauro Roberto Pardomo Proteas asociados juicios civiles penales y laborales Llamón Saldo 900-205-67 o 0-9-8-60-0-13 Panadril confitería pan y pico abierto los 365 días del año la mejor calidad y variedad de productos panificados Ramón Ador 3.300 los esperamos de 7.30 19.30 ahora o por nuestro delivery a través de pedidos ECHA y señoras y señores va a arrancar el fútbol ahora sí el 24 Ceballos que ya pone la primera pelota en marcha para que el conjunto Ciudadanos salga por este lado con el 27 con Ambry Teutem ahí está Teutem lo mira lo marca de cerca la presencia de Santiago González sigue Teutem Teutem más atrás para Joaquín Pereira el primer ataque pertenece a City Tor que pasa el círculo central de juego allá donde están apostados los tribuneros los hinchas de Cooper se equivocan el pase el número 5 del conjunto Ciudadanos Pisiquilo la manda al lateral y al lateral favorece a Cooper después del registro civil brindan el Copacabana Cafetería y Restaurantes de 1955 ahí va la pelota buscando a Zambrana recupera muy bien Teutem en el círculo central de juego Fraga Fraga más atrás para Hugo Sousa ahí está Sousa Sousa jugando con Brusoski se arma el conjunto de Cooper para adelante juego directo va el pelotazo a buscar la corrida del 6 de Santiago González Santiago González ante Teutem veremos quién gana el duelo Santiago y el centro y tiro de esquina la primera carga va la fuerza aérea de Carrasco señoras y señores tiro de esquina lo va a hacer el 11 Bruno Foliados lo que vendría a ser donde está la platea habitualmente del Montevideo Wonders y donde están los vagas los vagabundos ahí atrás del arco ataca Cooper centro de Concagua 2006 trabajamos el tratamiento de adicciones y drogas de uso social autorizado por el Ministerio de Salud Pública Guana 2021 esquina Blanes y ya gratuita 24 horas en 88760 página web www.aconcagua.com la pelota va para Capitán Zambrana Zambrana y el centro despeja muy bien Joaquín Pereira al rebote va el 23 le queda Fraga Fraga al centro Tiraglini seguro Francisco Tiraglini vestido de naranja para adelante no da respiro el juego rapidismo y dinámica ahí se equivocó y atención que esto vale ataca Obregón sigue Obregón linda la de Esteban linda la de Esteban abrí la Esteban la abrió sí ahí va a recibir señoras y señores sigue avanzando por este lado balón sobre gol 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 de City Torque señoras y señores en una gran maniobra individual Dobregón que giró para acá que giró para allá que me tengo fe pero tremenda confianza del once de Obregón se pone a ganar City Torque al minuto cuatro del primer tiempo dice Esteban Obregón acá estoy pone la firma el número once de City Torque gana el celeste el candidato uno Cooper cero con la firma de Obregón Facundo Montiel el relato que se lleva en la piel más que gol golazo de Esteban Obregón en un error defensivo que nació del sector izquierdo de Cooper una buena habilitación hacia el puntero enganchó hacia adentro la colocó en el ángulo nada tuvo que hacer Facundo Silva y se pone en ventaja Torque y usted lo vive por www.elascenso.com por nuestra app y por nuestro canal de YouTube y casi en la recarga empata Cooper que dinamismo por eso la situación la verdad que arrancó muy lindo el partido van y vienen pero City Torque tuvo una profundidad letal en esa jugada no perdonó Obregón lo que genera esos jugadores que tienen el toque individual que pueden sorprender la táctica creo que Torque los tiene Fernández y por lo menos dejó claro ya del minuto y no podés cerrar con el equipo de Torque no hubo un error del sector izquierdo justamente donde dos futbolistas del conjunto de Cooper le erraron a la pelota ahí comenzó justamente la jugada con Lucas Rodríguez con Joaquín Ceballos con Esteban Obregón un Obregón que juega sobre la banda izquierda es como un puntero de los viejos enganchó hacia adentro la colocó en el ángulo realmente un arquero grande como el que tiene Cooper no pudo hacer absolutamente nada y está ganando el candidato por un tanto contra cero el galleguito es único en chorizos hamburguesas y panchos el clásico de pernas y 8 de octubre ahora también en ver acierto casi camino Carrasco a propósito Facundo del autor del gol Esteban Obregón futbolista argentino de 22 años segundo partido que juega en esta temporada con Montevideo City Torque primer gol que convierte surgió de las inferiores de Estudiantes de La Plata con pasaje por Nueva Chicago y por Guillermo Brown de Madrid el futbolista argentino de Montevideo City Torque qué datos de Diego la verdad que trabaja incansablemente en su producción Guillermo Brown y Nueva Chicago me cae bien el conjunto de Matadero saliendo el City Torque va Joaquín Pereira ya pasa por el lado derecho allá donde debería ser la tribuna olímpica en el centenario arranca recibiendo Ceballos Ceballos más atrás para este lado y ahora la abre para la izquierda trepando Tauten lo va a tirar el 27 toca City la pelota va para el hombre gol de la jornada Esteban Obregón ya te dije que al minuto número 4 Esteban Obregón puso City Torque 1 Cooper 0 en la fecha número 2 del campeonato uruguayo del torneo competencia somos rumbo al ascenso en vivo avanzando por aquel lado Torque señoras y señores esto vale en tres cuartos de cancha más atrás ahora para el 14 se anima Lautaro López va Lautaro abre con Catarossi sigue Catarossi busca compañía campeones blancos para el todo vestido de blanco City Torque combinó sus botines con la remera falta indica Jonathan Fuentes tiro libre linda linda para City Torque multiobras trabajos en altura refacción de frente fachadas y medianeras impermeabilización de azoteas y cubiertas pinturas interior exterior whatsapp y tele grande multiobras 093 818 818 multiobras fecha número 2 del torreo competencia campeonato uruguayo en el parque Alfredo Víctor Viera estamos gana City Torque Torque 1 Cooper 0 la continuidad porque ya ganó Uruguay Montevideo pegó fuerte el conjunto de Pueblo Victoria el día viernes y también en la mañana Diego empate entre Colón y Rentistas si señor 1 a 1 en la jornada de hoy en la mañana goles de Diego Vera para Colón y Kevin Ramírez para el elenco de Rentistas y comenzó el segundo tiempo en el Goyenol ante 2.000 personas Tacuarembó y el conjunto de La Luz igualan 0 a 0 y acá hay un tiro libre lindo para el candidato la pelota Valaria atención con esto Joaquín Peregrino Facundo Silva en bolsa muy bien Facundo Silva el esférico señoras y señores el móvil del útil va saliendo Carrasco Inglas más de 15 años dedicados a la carpintería de aluminio y vidrería les ofrece techo corredizo mamparas para el hogar de comercio industria apostóles 3585 presupuestos y consultas por el 091-432-111 baja la pelota Michael Silveira uno de los delanteros que tiene Cooper optan por el pelotazo largo para Zambrana baja el poroto está en el área está en el área el capitán sigue Zambrana para acá para allá la tiene Zambrana maniobra muy bien la pelota atrás para Fraga Fraga para el 25 ahora es maniobrando Molina va Molina sigue Zambrana va Jorge abre por este lado el poroto no sigue Zambrana no pueden quitársela para poroto más esa corada cuando jugabas en River ahí va el poroto sigue Zambrana Zambrana con Molina Molina con foliado y va Zambrana recupera muy bien ahora Torque con Joaquín Pereira y va saliendo el ciudadano EcoWare Servicios somos una empresa joven pero experiente y brindamos servicios de seguridad limpieza y portería teléfono 097-091-192 correo electrónico EcoWareService arroba chipail.com el centro al área salta Silveira no pudo Michael y ahora va saliendo Teuten se viene el conjunto ciudadano señoras y señores en vivo estamos con el equipo de rumbo al ascenso aquí en el parque Alfredo Víctor Vina en el mítico Barrio Prado que no tiene nada que le falte señoras y señores porque hay carnaval porque hay fútbol porque hay básquetbol un montón de clubes es un placer estar aquí señoras y señores transmitiendo la fecha número 2 del torneo de competencia del campeonato uruguayo va Teuten Teuten abre por este lado para la presencia del número 28 encarando ahora Lautaro López al medio al círculo central para que aparezca Tobías Correa avanzando por el círculo central traslada a Torque abre por punta derecha señoras y señores en el parque Alfredo Víctor Viera gana Torque el conjunto ciudadano 1 Cooper 0 la fecha número 2 en la continuidad del torneo de competencia del campeonato uruguayo la pelota va al medio bajo Ceballos y recupera recupera muy bien el conjunto de Carrasco pelotazo largo señoras y señores ahora estamos ya llegando al minuto 8 Torque 1 Cooper 0 En Residencial Normoni contamos con personas altamente capacitadas en la atención del adulto mayor estamos en el corazón de Colón cómodas habitaciones y un amplio jardín teléfono 23233328 nuestra web www.residencialnormoni.com Inglas más de 15 años dedicados a la carpintería aluminio y vidrería les ofrece techo corredizo mamparas para el hogar comercio industria apótes 3585 presupuestos y consultas por el 091 432 111 y ahora en el círculo central de juego recuperando el esférico el conjunto ciudadano va Joaquín Pereira 1,2,3 hacia adelante el patrón ahí va Joaquín Pereira llevando al equipo la baja para el 14 el 14 señoras y señores Lautaro López el argentino ahora por aquel lado para Ceballos a jugarle el mano a mano atención que esto vale es linda maniobra para acá para allá no pudieron quitársela el centro del área peligro salió Facundo Silva salió 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 y se la quedó adelante Rodri final de partido empató 1-1 la selección de fútbol de País Vasco con Uruguay goles de Álvaro Shaló para el equipo de Euskadi y para Uruguay Marco Metías vecino bien, bien en lo que fue el amistoso del conjunto de Marcelo Bielsa tuvo un minuto Luciano Rodríguez por ejemplo sí, titular titular Luciano Rodríguez muy bien y agregar a lo que dice Rodrigo en los otros amistosos internacionales más destacados final también Brasil le ganó 1-0 a Inglaterra y en Francia pierde el local ahora en el arranque del segundo tiempo 2-0 frente a Alemania Luciano Rodríguez que le anularon mal un gol en el final del primer tiempo previo a lo que fue el gol de País Vasco mal anulado el gol no había no había VAR y bueno no le cobraron un gol jugador que está muy cerca hablando del City justamente de Manchester City muy cerca se habla de un pase de 15 millones de euros por el 75% del pase es decir que tanto Liverpool como Progreso quedan con una parte todavía del pase que era mío no quiso pagar no lo del presidente de Peñarol es lamentable ofertó 100.000 dólares en su momento una visión bárbara de lo que es el fútbol pero bueno así le va Peñarol avanzando por este lado Joaquín Pereira ahí está Joaquín Pereira vuelca hacia la derecha ahora el conjunto ciudadano el partido ahí está Joaquín Pereira el número 3 levanta la cabeza busca compañía va para el 15 señoras y señores Santiago Milano se manda Milano toca un pase toca dos y ahí avanza individualmente su jugada va Milano Milano para Catarossi sigue Milano punta izquierda ahora para el número 26 de City Torque señores y señores avanzando Tobías Correa Torridias Correa ahora para Catarossi abrieron por aquel lado atención que esto vale por el medio va Ceballos también está ingresando el hombre gol Esteban Obregón señores y señores entro pasado va Esteban llega o no Obregón que al minuto 2 del primer tiempo lo puso a ganar a City Torque en la fecha número 2 Torque 1 Cooper 0 somos el equipo rumbo al ascenso apostado aquí en vivo en el parque Alfredo Víctor Viera continuidad de la fecha número 2 del torneo competencia mañana relatamos también en vivo en Carve Deportiva lo que va a ser el juego entre Albion y Juventud de las Piedras ahí está trasladando en el círculo central de juego Tobías Tobías para el argentino Lautaro López Lautaro López que vuelca ahora hacia allá a la tribuna donde se tendría a ser la olímpica en el centenario el fútbol va para Tauten sigue Tauten Andrew y el centro atención con esto la bajó el 26 le va a pegar al medio para Tauten ahí se pasaron se pasaron en la corrida y viene Cooper Cintro con Cagua 2006 trabajamos en el tratamiento de adicciones y drogas de uso social autorizado por el Ministerio de Salud Pública Guanaba 2021 esquina Blanes niña gratuita 24 horas 0887 60 página web www.aconcagua.com ¿A qué te hace parecer Obregón físicamente y por el corte de pelo? Esteban Obregón sí ahora sí me agarrás rápido físicamente ¿Sabes a quién te voy a tirar un nombre? no te lo esperás alguien de la selección ¿no? Ah, de la selección sí, sí, sí yo tengo un nombre no, no alguien de la selección yo lo tenés acá enfrente miralo corte de pelo y físicamente ¿no te se puede hacer a Pajarito Valverde? ¡Pah! lo veo físicamente un poco yo lo veo hasta hasta cómo corre hasta cómo corre el andar el andar el andar sí, sí falta físico no, no, no te digo no te lo estoy comparando te digo físicamente a mí a Michael Araujo el que juega sí, también sí, sí y a Dibble en Rampla no, Dibble más más encorvado ¿no? claro más tipo Francesco en su época claro, claro que era encorvado buen funcionamiento de Torque ¿no? un equipo que la rotación que es su principal eje de fútbol ¿no? rotan sus jugadores siempre queda un jugador libre la posición del balón es lo más importante para Torque esa es la historia sintetizándola de lo que es el Montevideo City Torque el toque constante el tratar de tener el balón el llegar con muchos hombres en ofensiva y bueno está ganando bien por un tanto contra cero frente a un equipo de Cooper que hace lo que puede realmente frente a un equipo que tiene el balón 75% del tiempo es muy difícil contrarrestar ese juego avanzando el conjunto de Torque señoras y señores la pelota larga va Piziquilo linda la de Franco linda la de Franco tocó a Ari al medio saque si quiere ganar señoras y señores no se complicó para nada Santiago González despejando el balón de Cooper pero Torque presiona alto y no deja salir a Carrasco el centro otra vez de Piziquilo rastrero Facundo Silva Facundo Silva seguro 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 en bolsa y va a devolver dale Diego después Rodrigo con los suplentes si señor y esa tapada fue segura como los servicios de EcoGuard y ahora informa Cortilu porque Cortilu protege su inversión los suplentes de Montevideo City Torque que tiene a Gabriel Araujo Julián Pau Eduardo Agüero la de Abuel Davis Kevin Altes Martínez Lucas Pino Walter Núñez Lucas Villalba Lucas Acosta son los suplentes que tiene Torque el galleguito Zutti con chorizos hamburguesas y panchos el clásico de pernas y 8 de octubre ahora también en ver acierto casi Camino Carrasco y ahora continúa informando Cortilu vamos con los suplentes de Cooper que tiene Macimiliano Barrio Felipe Hernández Darío Rodríguez Lautaro Huete Yurano Walter y Luciano Bernasconi Mauro Vila Juan de Ángelo Brian Castillo y Matías Medina Multiobra trabajos en altura refacción de frentes fachadas y medianeras impermeabilización de azoteas y cubiertas pinturas interior y exterior Whatsapp y telegram de Multiobra 093-818-818 El equipo rumbo al ascenso ha apostado en la cabina central del Parque Alfredo Víctor Viera con la fecha número 2 del campeonato uruguayo del torneo competencia que ya les contó Diego que el viernes a la tarde pegó fuerte Uruguay Montevideo ganó en la hora ante la institución Atlética Sudamérica que en la mañana en el día de hoy en la vuelta al fútbol de la segunda división profesional empató Colón ante Rentistas y ahora estamos viendo este City Torque 1 Cooper 0 con el gol al minuto 2 de Esteban Obregón y ahí va saliendo el conjunto ciudadano pero está a su largo de Joaquín Pereira buscaba el 24 a Ceballos ahí va el ex Girona cae el ex Girona el número 24 no duda en pitar la falta Jonathan Fuentes tiro libre en campo defensivo para Torque Vanaderío fábrica de pasta dos estrellas San Martín 36-25 elaboración propia la mejor atención teléfono 2296-33 abierto de martes a domingos desde las 6 y 30 horas 15 minutos del segundo tiempo en Tacuarembó y siguen igualando Tacuarembó y la luz 0 a 0 Jorge Padilla electricista y reparaciones instalación y reparación de electrodomésticos en general 091-094-320 en Instagram electricista reparaciones 14 ahí va avanzando el número 11 el hombre gol Obregón Obregón más atrás para el 14 para Lautaro López ya recibe el 26 señoras y señores Correa Tobías ahí va Joaquín Pereira levanta la cabeza busca compañía quien aparece Obregón que se mueve por todo el centro de ataque está en todos lados el 11 ahora viene recuperando Foliado Foliado lo manda Correa Silveira me gusta dale Michael dale Michael dale Michael toca Aria Michael por el medio solo Foliado no la alargó Michael le quedó el poroto ay Zambrana ay Zambrana como contamos igual no me lo van a creer lo tuvo el capitán Zambrana de macho de macho si pateaba estaba si pateaba estaba remató la mandó a la cancha de River Zambrana y eso es lo que tiene el fútbol ofensivo se lanzó con todo el equipo de Torque en busca del segundo un descuido un error en la salida justamente del equipo hoy blanco aprovechó Silvera que se quedó justamente en el pique el disparo que contuvo muy bien el arquero el rebote y apareció Zambrana con el arco libre y la mandó realmente a la rural del Prado lunes miércoles y viernes de 21 22 y 30 ahora se escuchó rumbo al ascenso por la 10 de Saem Carve Deportiva con toda la actualidad del fútbol de la segunda división profesional la primera división Amater y la primera división al D ni mejores ni peores únicos lindo partido linda propuesta están presentando tanto Cooper Zambrana está movedizo el poroto está bravo está picante el 10 avanzando ahora Piziquilo Piziquilo que no va a llegar y ahí lateral 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 en el círculo central en el medio ahí donde están los hinchas de Carrasco los hinchas de Cooper que hoy que se están imponiendo el número hoy le ganan le ganan a Cititor que trajo más gente Cooper hoy ahí va la pelota larga buscaba Michael va Michael Silveira cae Michael no cobra nada recupera ahora el número 15 Santiago Milano ahí va Santiago saliendo un paso dos pasos tres pasos el traslada ahí va para Piziquilo sigue Franco levanta la cabeza ahora el número 28 Catarossi Joaquín Pereira pone para 27 Andrew Teutten el ex colon de Santa Fe ahí va Andrew sigue Andrew un paso dos pasos y traslada va para el 14 avanza ahora el argentino Lautaro López otra vez con Teutten toca Torque que se siente bien en el partido gana 1 a 0 todo vestido de blanco el conjunto ciudadano todo vestido de negro Cooper Facundo Silva defendiendo el arco queda hacia el Miguelete ahí está el golero del conjunto de Cooper Tiraglini defendiendo el arco que da los vestuarios del Montevideo Wanders va el 7 trasladando ahora Pereira Pereira para el hombre gol ahí va Obregón Obregón a correr Ceballo no va a llegar nunca 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 arco para Cooper y recuerde relator usted también comentarista que nosotros estamos en la búsqueda del jugador Cortilus de este encuentro porque Cortilus protege su inversión y también en la búsqueda del jugador más destacado para hacerse acreedor de los productos de Club Verde Club Verde celular 095 800 711 hoy de mañana se lo llevó Kevin Ramírez que fue el mejor jugador del partido en el empate entre Colón y Rentistas 1 a 1 si vi en las redes que Kevin Ramírez estuvo con los productos de Club Verde si si estaba el asistente deportivo Arias el Maxi Arias mirá estaba Mache si te saludaste con Mache si vamos a hacer vamos a hacer una chorizada vale no no ellos van a hacer usted se sube a todas también no es cosa mal subete a mi moto subete a mi moto subete a mi moto estaba lindo un sábado un jueguito prendido vamos a hacer unos churisitos y ponemos la ensaladita la ensaladita con Club Verde con la gente del reto un jueguito hoy sábado con la gente del reto tiene su parrillada allá en la sede social también la invitación un sábado en la noche por qué no en el complejo rentista también pero no salió 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 para el plantel bueno no me distraigan lindo tiro libre señores y señores le va a hacer Zambrana el capitán cada área la fuerza área de Carrasco me gusta mano tiran y se mete se mete gol nos vale 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 cobra Oxide cobra Oxide Jonathan Fuentes bueno pasó un montón de cosas en el área Fernando pasó una serie de circunstancias el centro bien bien medido al medio del área del área grande una salida en falso de Tinagrini con el golpe de puño la pelota la dejó ahí bollando creo que fue Zambrana finalmente el que dispara el balón y ingresa justamente un futbolista que estaba en Oxide no pude apreciar desde aquí quien era el futbolista que ingresó entre el medio de los zagueros del conjunto de Torque bueno el árbitro del partido bien asistido por el primer asistente de la tribuna principal cobró la posición adelantada hablo de Jonathan Fuentes y de Marcelo Alonso el primer asistente EcoWare Servicios somos una empresa joven pero expediente brindamos servicios de seguridad limpieza y portería teléfono 097-091-192 correo electrónico ecoguarda arroba gmail.com rubendario 34-34 lo ha emparejado Cooper con una fórmula distinta de fútbol más vertical ofensivamente jugando de contra con pelotas quietas ha tenido ya dos posibilidades este gol anulado y la otra que malogró Zambrana hace tres minutos estamos llegando a los 20 minutos de juego en el parque Alfredo Víctor Viera gana City Torque con gol de Esteban Obregón al minuto 2 el número 11 dio la alegría del partido ahí va el 14 tocando Piziquiro Piziquiro el pelotazo largo en bolsa muy bien Facundo Silva el golero todo vestido de verde que tiene Cooper que defiende el arco que da el Miguelete pum para adelante juego directo dijo Facundo a buscar la corrida de Michael Silbera o Jorge Zambrano no va a llegar ninguno ninguno de los dos la pelota se va por la línea de Cal y va a ser lateral para el candidato City Torque Calufe Tunis Shopping del corazón del paso Molino compras, paseos y servicios comer 50 locales comerciales cobro de facturas retiro de dinero cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas cena graciada y San Quintín Calufe un lugar diferente para vos dejame mandar saludos a Jorge Tabare nos está escuchando desde Durazno ay que lindo Durazno lástima que está medio inundado en este momento sí, sí estuve viendo el informativo Florida está bravo Florida está muy complicado bueno el interior del país por lo general está complicado así que saludo para Jorge y para nuestro compañero Martín Cal también que está recepcionando la transmisión sí todos los que están sintonizando no nos pueden mandar mensajes Fernando tiene unas ganas tremendas de leerlos así que bueno que nos mande mensajes a través de la app y a través del canal de YouTube rumbo al Ascenso TV por ahí nos pueden mandar mensajes o si no directamente a nosotros el que tiene el celular nos manda por acá no, abre la app le habla de la penita que los oyentes manden que interactuemos con ellos Jorge Durazno ¿dónde estará Martín? ahí en su barrio en Villa Española en La Unión ahí en el medio él me dijo que andaba por ahí tiro de esquina señora y señora lo va a hacer el capitán lo va a hacer Zambrana sobre el arco que da los vestuarios del Montevideo Wander lo va a hacer Zambrana lo veo en el área Sousa lo ve a Buzowski está llegando también Mauri Lofreda para lo que podría ser un eventual rebote le va a pegar Zambrana tiro de esquina va la fuerza aérea de Carrasco atención con esto va Cooper el centro al área salta Lugo Sousa despeja muy bien el rebote le queda a Michael Silveira va el picante más atrás para Fraga Fraga ahora para el número 6 Santiago González y el centro pasado córner córner otra vez para Carrasco va Cooper bien Cooper por el sector derecho por ahí Santiago González con un centro que dejó otra vez mal parado a Tinaglini que no está teniendo un partido aceptable en estos primeros minutos atención con esto centro al área cabezazo de González ahí cerca del palo del palo de arriba derecho se salvó de milagro City Tor que encajaba Vichetta Tinaglini se salvaron y otra vez apareció Santiago González esta vez como un delantero central un cabezazo parado estaba Tinaglini estaba el empate de Cooper que a esta altura lo merece Parrilla el alemán los espera su nuevo local de Canelo ya se ve Díaz delivery por el 094 501 767 ahora elaboración de minutas lo mejor en Parrilla lo encontrás en el alemán y ahora saliendo City Tor que la pelota más atrás en línea defensiva para Joaquín Pereira Joaquín que abre para el 15 avanzando ahora Milano va Santiago Santiago toca por sector izquierdo ahora para el 28 para el capitán Franco Catarossi va el capitán el dueño Catarossi el número 28 abre con Joaquín Pereira en el círculo central de juego en el parque Alfredo Víctor Viera se van prendiendo las luces de la fecha número 2 las marquesinas las luces aquí en el parque Alfredo Víctor Viera para City Tor que 1 Cooper 0 el gol lo hizo Obregón ahí va saliendo el 15 el 15 de City Tor que señoras y señores hablamos si el 15 Milano Milano va para López López abre por aquel lado para que aparezca la presencia de Lucas Rodríguez ahí va el 10 sigue Lucas Lucas busca compañía pero no la larga ahí va Lucas juega bien Lucas va Rodríguez ahora va Cataruz y sigue Franco Franco ve la subida del número 15 avanzando ahora se anima Milano juega con los defensores muy arriba Tor que puede salir claro en caso de contragolpe falta no dice que no Fuentes para mí le cometían falta a Piscito para mí también le cometió falta el árbitro estaba muy cerca desestimó Estudio Jurídico los doctores Sergio Pérez Laura Roberto Pardomoprote asociados juicios civiles penales y laborales llamados al 2 900-205-67 o 098-106-013 avanzando el capitán Cataruzzi Cataruzzi pone la más atrás la pelota para Milano Milano abre por aquel lado para que aparezca la presencia de Franco Pisiquilo Pisiquilo para el 15 se anima Milano va Santiago pasa la mitad del campo Osta por el pase para Puntesquiela para Tauten Tauten a jugarle el Maramano González ahí va Andrew Andrew pone la pelota más atrás ahora para Lautaro López toca Torque tuya y mía tuya y mía tenencia de balón del equipo ciudadano Paner y confitería Panipico abierto los 365 días del año la mejor calidad y variedad en productos panificados Ramón Nadal 3300 los esperamos de 7.30 39.30 horas o por nuestro delivery a través de pedidos ya y ahora avanzando señoras y señores con la pelota Andrew Tauten Andrew Tauten Osta por el pase lindo cerca del área ahí córner o no se metió vale vale lo canto gol de Tauten o no atrás ahora si Lucas Rodríguez ay Lucas ay Lucas tenías para definirlo el 10 en buena maniobra de Obregón iba a patear Lucas Rodríguez apareció Martín Molina pum despejó la pelota le mandó el Rosedal bueno vos querías mensaje Sebastián Silva saludos de Salto muy buena transmisión Agüel Freita vamos Torque Carajo Ander recién llegó ¿de quién fue el gol? el gol le tengo que decir que lo hizo Esteban Obregón al minuto 2 muy bien lindo gol Fernando muy lindo gol la verdad que los mejores goles hasta ahora del campeonato tiro de esquina señoras y señores ahora conversa el 10 Lucas Rodríguez con el 11 con Obregón a ver quién lo hace pero ahora vino Piziquillo y dijo bueno déjenmelo a mí vamos a ver quién tira en el área lo veo a Milano lo veo también llegando a Tauten el centro largo 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 a correr ahora el 14 de Torque señoras y señores anima Lautaro López el argentino sacalo Freda sacalo Freda ahí viene el conjunto ciudadano lo tiene contra las cuerdas a Cooper y no pasa nada finalmente se pudo salir se pudo revertir de la situación el conjunto de Carrasco Facundo Silva y el pelotazo largo ya recuperó ahora en el círculo central el número 3 hablamos del 3 hablamos de Pereira Joaquín Pereira ahí sigue Joaquín busca compañía más atrás para Andrew Teutel sale Torque después del registro civil brinda del Copacabana Cafeteria y Restaurantes de 1955 Peatón del San Andí 454 Gine Misiones teléfono 915-23-24 en vivo en vivo en vivo estamos señoras y señores ya le voy a pedir a Diego porque me gusta escucharlo que me repase los resultados porque sé que hay hinchas que siguen fieles a rumbo al ascenso ahí en Pueblo de Victoria están contentos me imagino pero vos tenés todo Diego así que cuando vos me des el ok me levanten la mano repasamos resultados nomás muy bien puede ser ahora como no dale dale informa Cortilu porque Cortilu se protege su inversión repasando hasta ahora los resultados que se han dado en esta fecha número 2 del torneo competencia la segunda división profesional serie A ayer victoria de Uruguay Montevideo 1 a 0 frente a Sudamérica gol de Diego Sánchez en la mañana de hoy por el serie B empate 1 a 1 entre Colón y Rentistas el gol de Colón Diego El Viruta Vera el gol de Rentistas Kevin Ramírez y están empatando por la serie A en el norte del país Tacuarembó y La Luz 0 a 0 y aquí en el parque Alfredo Víctor Viera por la serie B con gol de Esteban Obregón Torque le está ganando 1 a 0 al elenco de Cooper recordemos dos partidos mañana por la serie B Atenas recibe a Plaza Colonia en el estadio Ateniense luego de algunas temporadas que el elenco carolino no podía ser condición de local allí en San Carlos y Albion en el parque Palermo recibe a Juventud de las Piedras será transmisión del equipo de rumbo al ascenso no solo por las vías habituales sino también a través de Carve Deportiva 10-10 a M 28 minutos de juego en el parque Alfredo Víctor Viera en vivo estamos en la cabina central apostado City Torque 1 Cooper 0 me preguntás el gol lo hizo Esteban Obregón al minuto 2 para el conjunto de Pablo Marini qué placer qué placer estar aquí señoras y señores en el parque Alfredo Víctor Viera siendo testigos de la continuidad de la fecha número 2 de la fecha número 2 del campeonato uruguayo del torneo competencia viendo un candidato está jugando City Torque ante Cooper buscando su vuelta su retorno primera división por el lado de Cooper haciendo su debut el conjunto de Carrasco en el fútbol en la vieja B el agradecimiento a la gente de Torque Info que está recepcionando la transmisión y también está promocionando la transmisión muchas gracias a los muchachos de Torque Info que hace muchos años que siguen al equipo son los muchachos que llevan las banderas que alientan al equipo de Torque desde hace muchísimos años así que gracias a todos ellos están ahí pendientes con el equipo rumbo al ascenso en vivo y prendidos a el ascenso.com yo lo sigo a Torque Info y tiran tiran buenos tweets con un sentido humorístico muy bueno el laburo que tiene muy bueno la verdad que muy bueno y mirá de memoria así Fernando te tiro la bandera por ejemplo porque ustedes me dicen no vos vas a ver banderas me pelean por eso a veces juegan con los no lo respetan tanto atención con esto gol gol que loco que está que loco que está se tocó la cabeza y el festejo Michael Silveira el picante gol Michael para la historia Michael para las hojas membretadas que van a ser siempre en Carrasco de que él hizo el primer gol en el fútbol de la segunda división profesional membretada y rayada y firmada pone la firma Michael Silveira el número 9 el picante apareció Silveira señoras y señores no dieron definir salió Tina Glini desesperado a buscar algo pero Silveira se mete en la historia pone la lapicera y firma lo membretas para siempre en el corazón de Carrasco Michael Silveira Cooper 1 Torque 1 al minuto 30 acá estoy Michael Silveira Facundo Montiel el relato que se lleva en la piel y habíamos dicho merecía el empate el equipo de Cooper se había quedado Torque con ese juego que trata de tener superioridad numérica el equipo de Cooper más vertical trataba el empate estaba cerca de haberlo logrado instantes antes bueno apareció solo el goleador histórico Michael Silveira que le dio el ascenso en los dos goles frente a Central Español en el Parque Palermo hoy aparece la media hora de juego histórico el gol de Michael Silveira empata Cooper y es justo aquí en el Parque Viera y usted lo vive por www.ilascenso.com por nuestra app y por nuestros canal de YouTube 31 minutos de juego la fecha número 2 del torneo competencia City Torque 1 Cooper 1 abría el marcador Obregón lo empató recién señoras y señores Michael Silveira que linda propuesta de fútbol estamos viendo que partidum la verdad partidazo estamos viendo entre Torque y Cooper lindo juego vestido todo de blanco City Torque todo de negro Cooper no falta nada hasta la indumentaria está preciosa y los goles muy lindos muy bien Cooper a la altura de la circunstancia en su debut ante City Torque está en 1 a 1 la fecha número 2 de competencia el equipo rumbo al ascenso en vivo en la cabina central en el parque Alfredo Víctor Viera como decías tú Facundo primer gol en la era profesional de Cooper en el fútbol rentado primer gol de Michael Silveira en esta temporada el futbolista que tiene 21 años recordemos en la temporada pasada en la primera división amateur con Cooper jugó 18 partidos y marcó 8 goles con el elenco de Camino Carrasco y Cooper que lindo partido señores y señores ahora hay lateral lateral para el conjunto de City Torque lo va a hacer Franco Pisiquido donde está apostada en la tribuna de Cooper ahí lo que vendría a ser la olímpica en el estadio centenario te dije que la red lumínica se está prendiendo aquí en el Prado ahí va el 15 avanzando con la pelota Milano sigue Santiago ahí va Santiago abre por este lado para Obregón Obregón en punta izquierda jopea la pelota le tira un gorrito tremendo a Santiago González lo sacó a pasear Obregón a González juega bien va el capitán ahora respondiendo Catarossi rápido y son lateral bajo aquí en Pereira sale Torque un paso dos pasos y a maniobrar ahí va para ola la pelota Milano toca y toca Torque es plantado en campo territorial el conjunto de Ciudadano Torque avanzando ahora Teutón Teutón para este lado para el 15 ahí va Milano sigue Santiago Santiago pone para Catarossi ahí se le va se le va por abajo increíble increíble lateral para Cooper adelante Rodri dos cosas primero antes del gol una amarilla para el número 14 perdón para el balanzadero número 3 Joaquín Pereira en Torque y además informar que bueno en el gol mucha protesta por parte de Torque los asistentes de Marini se acercaron al cuarto árbitro otro asistente de Marini se acercó a línea los jugadores al árbitro central mucha protesta no sé qué es lo que protestaban bien pero mucha protesta por parte del equipo de Torque creo que protestaban posición adelantada desde acá yo no la observé pero apareció solo el jugador solo absolutamente solo habría que verla lamentablemente el partido no está siendo televisado para que podamos tener una segunda imagen pero seguramente tanto la gente de Torque como lo de Cooper debe estar con sus equipos de trabajo transmitiéndola va a venir el tiro de esquina señoras y señores en especie de tiro libre va cayendo al 7 a señoras y señores maniobrando con la pelota Gonzalo Sena Gonzalo Sena en el área saque si quiere ganar Torque lo tiene ahora Cooper ahora centro largo de la ofrenda va a Zambrana y no llegó el poroto no llegó el poroto si la tocaba estaba el segundo se salvó Torque y pasa a ser protagonista increíblemente Cooper del partido empezó a apretar las marcas en la salida de Torque se muestra impreciso el equipo hoy vestido de blanco domina Cooper y busca el segundo la pelota ahora va para Santiago González sigue a Santiago la hace rebotar en el número 26 en Tobias Correa domina Cooper Roberto Rodríguez dice vamos Torque por otro gol Leandro Rolín dice ¿en dónde lo puedo ver? no lo podés escuchar ver no lo podés ver y Ander dice dale dale Torque dale que hay que ganar dice Ander mirá Ander nos están escuchando a través de nuestra de nuestro canal de Youtube nos estarán escuchando con un mate Diego hasta ahora ¿te parece? no sé como no lo bueno que escuchan y la verdad que pongan ¿de dónde están escuchando? ¿de qué lugar? ¿de qué barrio? si es en el interior como este muchacho de Salto alguno que se adelantó ahí motivado por lo que dijo Facundo haciendo algún jueguito para hacer algún elemento cárnico algún chorolo qué lindo qué lindo plan de sábado bien de fútbol de la vea para un chorolo el lunes estoy en Carmelo ¿vas a Carmelo Fernando? haciendo sadito en Carmelo ¿vas con la patrona? sí claro vamos a estar en Carmelo en la casa de un gran amigo el escultor Velarde Gil ah vos me contaste uno de los mejores escultores acá del Uruguay qué lindo maniobrando por el medio señoras y señores Catarossi sigue Franco ahí va el 28 ahora abre por aquel lado para la presencia de Lucas Rodríguez sigue Lucas para allá para allá botines blanco para Lucas al círculo central de juego para que levante la cabeza busque visión periférica aparecía Tobías Correa abre para el 11 para Esteban Obregón viene Torque viene Torque atención señoras y señores 35 minutos del primer tiempo en el parque Alfredo Víctor Vieira Torque 1 el equipo de rumbo el ascenso en vivo en la cabina central contando la fecha número 2 ahí va Obregón Obregón para Tobías Correa Tobías Correa para el 15 aparece en escena ahora levantando la cabeza buscando la Teuten Teuten ante la marca de Santiago González sigue Torque toca y toca con tenencia de balón en conjunto Ciudadanos pa pa tuya y mía va el 14 ahora aparece la presencia de Lautaro López el argentino más atrás todavía la pelota se va se va se va se va para que salga Torque de atrás y acá dice Letaru vamos vamos Cooper Gustavo López dice vamos Cooper estamos en Brasil muy escuchando muy buena transmisión Ander dice de San Ramón Canelones con mate y bizcochos Elena Urué dice vamos Cooper Alejandro González y con un buen mate vamos Cooper tía de Santiago González y madre de Tomás Alzueta juvenil de Cooper que está hoy en primera división atención con esto viene Obregón rastrero buen disparo de Obregón pero apareció el pie del número 2 de Alejo Gruszowski mandando el tiro de esquina tiro de esquina ahora para City Torque que empieza a apurar y lo va a hacer el capitán ahora se viene para el City de Gemerlón dice Piscicuilo capitán señoras y señores el 5 Franco Piscicuilo tiro de esquina va la fuerza aérea lo veo a Milano lo veo a Pereira lo veo a Piscicuilo lo veo para Teuten un pueblo de Torque a buscar tiene que sacar esta Cooper en centro saca nomás señoras y señores el número 22 Hugo Sousa tiro de esquina de vuelta para Torque y luego varios minutos de ofensiva y dominio del equipo de Carrasco empieza a aparecer Torque por el sector izquierdo donde apareció justamente Obregón en la apertura del tanteador bueno ahí aparece el equipo de Torque que tuvo ahí una posibilidad muy clara con un cabezazo de su zaguero Santiago Molina pasó muy cerca del palo del arquero Facundo Silva multiobras trabajos en altura refección de frente fachadas y medianeras impermeabilización de azuteas y cubiertas pinturas interior y exterior Guasave Telegram de multiobras 093 8 18 8 18 multiobras 38 minutos señoras y señores de Brasil lo están escuchando viste Fernando como la gente está a ver de que lugar que si la buscamos aparece a ver de que lugar de Brasil a ver de que lugar yo sé que a vos te gusta leerlo si claro yo leo todo lo que viene lo bueno lo malo regular todo acá leemos todo que lindo Brasil aparte para estar cerca de la playa se está yendo el sol me imagino y escuchando la continuidad de la fecha número 2 en un partidazo atención con esto va Zambrana Zambrana mano a mano Tiraglini Tiraglini muy atento se queda con la pelota 38 Cooper 1 City Torque 1 en la fecha número 2 el equipo rumbo de ascensión vivo Panadería fábrica de pasta a dos estrellas San Martín 36 25 elaboración propia la mejor atención teléfono 2296 33 abierto de martes a domingo desde las 6 y 30 horas y avanzando ahora el número 28 de City Torque Catarossi Catarossi pasa al círculo central de juego Ota por el pase largo mal mal pase y ahora correr el picante va Silveira la pide el picante la pide el picante la pide el picante el 15 el 15 milano no se complica pum pelotazo cayó en el botánico justo que hoy hablamos de Florida en las inundaciones de Florida bueno nos está escuchando Soraira Arbelo dice vamos Torque desde Florida con Luquitas así que debe ser de Lucas Rodríguez familia de Lucas Rodríguez estresa claro floridense es floridense de 10 si es floridense si si Jorge Padilla electricista y reparaciones instalación y reparación de electrovésticos en general 091-094-320 en Instagram electricista reparaciones 14 atención con esto Manamano Manamano esto vale va Obregón va Obregón retrocediendo Santiago González el número 6 Manamano Obregón contra González que lindo Obregón González González la muralla ganó el duelo le ganó el duelo individual muy bien por González la pelota larga ahí viene el picante Silveira va el picante Joaquín Pereira lo bajaron es bravo el picante es bravo Michael Silveira lo bajó el 15 lo bajó Milano tiro libre para Cooper vestido todo de negro el conjunto de Carrasco las marquesinas las luces se van prendiendo en el parque Alfredo Víctor Viera tiro libre pasando un poquito la mitad de la cancha Fabrizio Cooper y hasta el momento en esta fecha del torneo competencia jugados dos partidos y en disputa dos encuentros más a falta de dos por jugar en el día de mañana tenemos cinco goles en la fecha si sumamos las dos series y dos expulsados en lo que va de esta fecha número dos como decíamos del torneo competencia el tiro libre señores y señores lo va a hacer el 22 Hugo Sousa pone todos sus jugadores en el área ahora contraria el elenco de Carrasco lo va a hacer Sousa el pelotazo largo central buscando a Zambrana buscando el picante no llega ninguno de los dos despeja muy bien Torque la pelota ahora la recupera Zambrana el capitán Valdez toca para el 7 para Fraga Fraga larga de vuelta para Zambrana a ver Jorge a ver Jorge si muy bien Jorge lo bajaron falta o no dice que no Jonathan Fuentes y ahí viene Torque el pelotazo largo ahora corresponde a buscar la cabeza de Ceballos salta Ceballos no gana Ceballos recupera Hugo Sousa ahí está Hugo Sousa línea defensiva el 22 opta por el pase para Gonzalo Sena sigue Sena Sena hace rebotar en un jugador de Torque recupera el conjunto ciudadano de Pablo Marini falta falta lo bajaron dice que no Jonathan Fuentes lateral igual para Torque lunes, miércoles y viernes de 21 a 22 y 30 horas escucha rumbo al ascenso por la 10-10 AM Carves Deportiva con toda la actualidad del fútbol de la segunda división profesional la primera división amateur y la primera división al D ni mejores ni peores únicos y nosotros seguimos en la búsqueda de este primer tiempo del jugador Cortilus porque Cortilus protege su inversión avanzando por sector izquierdo Esteban Obregón ahí en tres cuartos de cancha ya en territorio contrario el elenco ciudadano de Pablo Marini va el 28 ahora para Ceballo va Joaquín Joaquín Antiguo Sousa Joaquín abre muy bien para Pisiquilo Pisiquilo para Luquita Rodríguez va Lucas Lucas Rodríguez Tresa sigue muy bien Lucas Rodríguez Tresa para allá para acá el 10 lindo 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 lo canto lo canto lo canto lo canto Lucas ahí se lo sacaron se lo sacaron al número 10 a Lucas Rodríguez Tresa apareció Mauro y la ofreda la mandor lateral Club Verde vegetales frutas y hortalizas lavadas peladas y cortadas prontas para el consumo y procesarse en el pase de alta calidad Club Verde simple y sano buscándose en Facebook e Instagram celular 095-800-7111 y recordamos que el futbolista más destacado de este encuentro será creador a un kit de productos de Club Verde ahora haciendo el tiro de esquina corto el conjunto de Torque Lucas Rodríguez Tresa y el centro quedó bollando la pelota Ceballos de vuelta a otro centro ¡ay! ¡Qué maniobra! ¡Qué pirueta del 24! ¡Señoras y señores de Ceballos! Una gran técnica que despejó señoras y señores el 24 se fue para arriba del arco de Facundo Silva y apareció el castillense Joaquín Ceballos con una pirueta espectacular pasó cerca del palo de Facundo Silva pudo haber sido el segundo gol del conjunto de Torque se salvó Cooper EcoWare Servicios somos una empresa joven pero experiente brindamos servicios de seguridad limpieza y portería teléfono 097-091-792 correo electrónico EcoWareService arroba gmail.com Rubén Darío 34-34 el equipo de rumbo al ascenso en vivo señoras y señores en la cabina central del parque Alfredo Víctor Viana la fecha número 2 del torneo competición con Peno Turuguayo Torque 1 Cooper 1 me preguntan los goles lo hizo señoras y señores Esteban Obregón abría el marcador para Torque empató el picante Michael Silveira y ahora la pelota la tiene Lofredo Val 25 hay un hombre tendido en el suelo cayó alguien de Cooper por eso paran el partido Calufeto mini shopping en el corazón del Paso Molino compras paseos y servicios copa de 50 locales comerciales cobra de facturas retiro de dinero cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas Inagraciada y San Quintín Calufo un lugar diferente para vos y ahora informa Cortilus porque Cortilus protege su inversión aprovechamos para repasar suplentes de ambos equipos Gabriel Araujo Julián Pau Eduardo Agüero Nahuel Leibas Kevin Martínez Lucas Pino Walter Núñez Lucas Villalba y Lucas Acosta los suplentes de Montevideo City y Torque por parte de Cooper los suplentes que tiene Cánovas son Maximiliano Barrio Felipe Hernández Darío Rodríguez Lautaro Huete Giuliano Walter Luciano Bernasconi Mauro Vila Juan de Angelo Brian Castillo y Matías Medina En Residencial Normoni contamos con personal altamente capacitado con la atención para la atención del adulto mayor estamos en el corazón de Colón cómodas habitaciones y un amplio jardín tréfono 23233328 nuestra web www.residencialnormoni.com Llegando a tiempo cumplido aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera estamos en 45 del primer tiempo City Torque 1 Cooper 1 la fecha número 2 del torno competencia Caio Dobregón lo dejó pagando a González sigue Obregón va Obregón Balón se busca compañía por el medio Tauten se mete Andrew muy bien el 15 se tiró al suelo Molina con alma y vida está jugando Cooper saca por aquel lado buscando el picante no aparece Silveira pero si se mete Luquita Rodríguez 3 ya va el 10 saca Hugo Sousa despeja a la Mones para adelante baja Zambrana muy bien el 10 el poroto el capitán pelotazo largo de la Freda a buscar la presencia de Senna recupera Torque en la mitad del campo ahí está jugando la pelota ahora va para aquel lado para la presencia de Ceballos Luca Rodríguez Treza el centro de Treza para Obregón la baja Obregón pecho y la bajó ahí va Obregón esto vale al medio despeja no sé con qué pero la pudo sacar el 2 Alejo Pusowski y 2 más vamos a jugar acá en el Viera Inglas más de 15 años dedicados a la carpintería alumina y vitrería les ofrece techos corredizos mamparas para el hogar comercio industria apóstoles 35 85 presupuestos y consultas por el 0 91 432 211 se mete Gonzalo Sena Gonzalo Sena a buscar compañía atención con esto vale esto vale al medio ahí le sale muy bien atento Milano Milano pincha para adelante la pelota no se complicó Torque 1 a 1 están Cooper y Torque mira ya Facundo la majestuosa ahí para el lado del parque Posada la luna ahí entre las nubes después de tantos días se ve la luna tantos días que estuvo lloviendo le voy a mandar ¿plotó el celular? no, no tremendo los buscamos y aparecieron Fernando el tema de dónde está la gente ah me encanta me encanta lo leo ¿eh? léalo envidia a ver dónde envidia a ver bombas y bombiñas ah qué momento está en la playa reposera o está en el apartamento no sé vamos a preguntarle a Gustavo dónde está dónde está la Gustavo caipirinha Gustavo sí, claro un sábado a la noche es de caipirinha Rodríguez no veía Rodríguez ya arrancó arrancó las vacaciones ¿dónde está Noelia? está arriba del ómnibus en el bus escuchando la transmisión en el Chui rumbo a Florianópolis y dice vamos Torque mirá Torque cómo tiene hinchas Torque por varios departamentos Susana Treza de Florida vamos Torque y Lucas dice claro todo siguiendo a Luquita Rodríguez 3 la mamá es qué bien la mamá y vamos Torque de Florida con Luquita también Solair Arbelo qué bien así que bueno vamos arriba avanzando ahora señoras y señores Esteban Obregón va Obregón muy bien le gana el duelo González pelotazo largo adelante Rodríguez pudo amarilla para el número 15 de Cooper para Matías Molina bien amonestado Molina señores y señores en City Torque Tinaglini la pelota más atrás para él para adelante y la luna que es testigo señoras y señores en este momento de Jonathan Fuentes marcando el final del primer tiempo aquí en el parque Alfredo Víctor Viera abría el marcador al minuto 2 Esteban Obregón decía que Torque le ganaba 1 a 0 a Cooper y apareció después señoras y señores para empatarlo el picante Michael Silveira el goleador histórico de Cooper final del primer tiempo en el Viera cuando pasa algo ahí en el círculo central de juego atención se pica entre los jugadores aparece Cantoba para separar bueno bueno pasa de todo ahí en el círculo central Parrilla el alemán los espera en su nuevo local de Canelo ya se ve Díaz del Iberi por el 0 94 501 767 ahora elaboración de minutas lo mejor en Parrilla lo encontrás en el alemán y siguen ahí Fernando hablando de los jugadores picante terminó en un partido que no tuvo acciones digamos desleales en ninguna parte seguramente entre dos o tres futbolistas ahí se picó cuando terminó el primer tiempo Canoba separando a sus jugadores llevándoselos hacia el vestuario el árbitro del partido observando todo se va tranquila la gente de Torque hacia el vestuario que da hacia Radio Patrulla un primer tiempo muy bueno que jugó Torque y especialmente Cooper uno esperaba lo que vio los primeros minutos de juego de Torque que fue muy bueno y que justamente fue la apertura del tanteador por parte de Obregón pero Cooper a partir de allí dominó el partido empató y hasta se lo pudo llevar con un segundo tanto un muy buen partido de Cooper buen partido también del equipo de Torque igual en uno a uno hasta ahora el mejor primer tiempo de este campeonato final del primer tiempo aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera abría el marcador Obregón lo empataba Michael Silveira fecha número dos del campeonato uruguayo torneo competencia sintonizas bien claro somos el equipo rumbo al ascenso en vivo en el Prado saliendo la luna están uno a uno vuelvo para los segundos 45 a través de www.ilascenso.com de nuestra app de nuestro canal de YouTube este fue el relato del primer tiempo aquí desde el Parque Alfredo Víctor Viera para el empate parcial entre Montevideo City Torque 1 el club social y deportivo Cooper 1 el relato que viene claro que sí el relato joven que viene el relato que se lleva en la piel el relato de Facundo Montiel estudio jurídico los doctores Sergio Pérez Lauro Roberto Pardomo Protea asociados juicios laborales penales y civiles asesorate con los mejores llamados al 2 900 205 67 o 098 106 013 panadería confitería pan y pico abierto los 365 días del año la mejor calidad y variedad en productos panificados ramonador 3300 los esperamos de 7.30 y 19.30 horas o por nuestro delivery a través de pedidos ya muy bien Diego vamos a repasar un poquito lo que ha sido hasta ahora el fútbol de la B en esta segunda fecha en donde aquí empatan 1 a 1 Montevideo City Torque con el equipo de Cooper goles de el primero lo hacía Esteban Obregón el argentino el apodo el huevo el huevo Esteban Obregón el huevo el huevo Obregón lo ponía la ventaja para Torque a los 2 minutos luego lo empataba a Mitchell Silvera en futbolita que ya lo hemos visto que me acuerdo muchas veces en la C lo ponían como Stewart Silvera otras veces como Mitchell así que bueno Stewart Mitchell Silvera el autor del primer gol de Cooper en el profesionalismo en la segunda decisión profesional eso es lo que respecta a este encuentro Tacuanimbo sigue empatando 0 a 0 hasta el momento en el norte del país según lo que nos llega de información en esta ficha está jugando con la luz con su equipo de su barrio con el equipo aires puros lo que respecta a la B también la IASA que perdió en el día viernes si no me equivoco con Uruguay Montevideo 1 a 0 la victoria Uruguay Montevideo el gol de Diego Sánchez el futbolista que jugó en Sudamérica hace poco así que la ley del ETS la inexorable se cumplió la inexorable ley del ETS exactamente Colón en su debut en la segunda decisión profesional este año porque en la primera fecha todavía no pudo jugar que jugaba con el equipo de Cooper justamente por la serie B empató 1 a 1 con rentistas goles de Diego era el viruta para el equipo de Colón Kevin Ramírez marcaba para rentistas los partidos que nos quedan Atenas Plaza y Alios Juventud que están jugando en el día de mañana libre oriental por la serie A por la serie B Cerritos el que tiene libre después del registro se me brinda en el Copacabana Cafeteria y Restaurantes de 1955 Peatonal Sarandí 454 esquina Misiones Telefondo 915 2324 Centro Aconcagua de 2006 trabajamos en el tratamiento de adicción de cidro gas de uso social autorizado por el Ministerio de Salud Pública Guanapa 2021 esquina Blanis y a gratuita 24 horas 0887 60 página web www.aconcagua.com En la serie A los líderes hasta el momento con dos fechas jugadas con partidos por jugar desde la primera fecha que se suspendió por las fuertes lluvias que hubo en el fin de semana pasado fue por el incidente que pasó justamente aquí en este terreno un juego en el Parque Villera en donde la tribuna que estoy observando en este momento donde está el tablero electrónico le tiraron una piedra al árbitro Picardo Federico Picardo le tiraron una piedra a la parcialidad de Rassi y bueno se suspendió el fútbol y no pudo terminar la fecha tienen que jugar todavía Oriental Alion y Cooper con Colón por esa fecha número uno pero bueno la tala de posiciones en la serie A que deja como líderes parciales con el empate que están teniendo Tacuarembó y La Luz ambos con cuatro unidades que ganaron en la primera fecha y ahora están empatando entre ellos luego viene Urbán Montevideo que tiene tres hasta el momento que ganó en esta jornada Alion que aún no debutó tiene cero puntos Juventud tiene cero ya jugó en la primera fecha cayó ante Tacuarembó 2 a 0 la victoria del equipo del norte del país bueno Sudamérica que tuvo fecha libre en la primera jornada tiene cero puntos al igual que Oriental que no pudo jugar en la primera porque jugó con Alion en el día de domingo y que en esta fecha tiene fecha libre la serie B el líder hasta el momento Torque tiene cuatro unidades el equipo de Torque lo que respecta a la serie B luego vendría Rentista bueno ahora tienen todos un punto si no me equivoco Cooper tiene un punto Atenas tiene un punto Cerrito tiene un punto también Colón y Rentista también tienen una unidad así que bueno Plaza tiene cero Colón y Cooper tienen uno ahora con estos empates el que ya se confirmó de Colón y el parcial que tiene en este partido Torque y Cooper así que bueno Plaza y Atenas Plaza es el único equipo que tiene cero unidades el resto tiene un punto menos Torque que tiene cuatro ahí está muy bien Rodrigo el galleguito es único en chorizos hamburgueses y panchos el clásico de pernas y 8 de octubre ahora también tendrá cierto casi camino Carrasco multiobras trabajos en altura refacción de frentes fachadas y medianeras hiperbilización de azoteas y cubiertas pinturas interior y exterior Guasabi Telegram de multiobras 093 818 818 multiobras panadería fábrica de pasta a dos estrellas San Martín 36 25 colaboración propia la mejor atención teléfono 2296 33 abierto de martes a domingos desde las 6 y 30 horas acá como decíamos se matan a uno goles de Obregón y de Mitchell Silvera en este encuentro Patan, Torque y Cooper una amarilla por lado para el equipo de Torque para Joaquín Pereira el número 3 para el equipo de Cooper el número 15 Matías Molina los amonestados por parte del árbitro Jonathan Fuentes en este encuentro los suplentes me opiden los suplentes de Torque los suplentes de Pablo Manini serían Gabriel Laraujo de Guardameta Julián Pou Eduardo Agüero Nahuel Leivas Kevin Altes Martínez que no encontré el nombre por ningún lado voy a ser sincero la verdad lo busqué por Soccer lo busqué por Transformer que todas esas páginas que nosotros conocemos lo busqué por todas no lo encontré por ningún lado y en la planilla no estaba con nombre así que el nombre Martínez que realmente no lo tengo Lucas Pino Walter Núñez Lucas Villalba y Lucas Acosta está el TACUAREMBOL el banco de suplentes Lucas Villalba que el otro día entró y metió un gol un gran jugador el futbolista del equipo de Torque luego en el banco de Cooper tenemos a Maximiliano Barrios cara conocida atajó la divisional D también en la C un gran guardameta suplente Felipe Hernández Darío Rodríguez Lautaro Huete otro conocido del ascenso de Cooper también Lautaro Huete Juliano Walter y Luciano Bernascón y otro que también ha estado en varias divisionales con el equipo de Cooper Mauro Vila lo mismo Juan de Ángelo también Brian Castillo que si no me equivoco este futbolista es de Centroamérica ahora voy a estar confirmando donde es pero es de Centroamérica Brian Castillo y Matías Medina son los suplentes que tiene Cánovas para este encuentro Jorge Padilla Electricista y reparaciones instalación y reparación de electrodomésticos en general seguido 91-094-320 en Instagram Electricista Reparaciones S14 ¿sabe dónde es Brian Castillo? de Honduras ¿de dónde es Brian Castillo? es Hondureño de Honduras sí jugó en Honduras Progreso Maratón Managua y antes también jugó Maratón otra vez tuvo dos pasos por Maratón y bueno por Managua y Honduras Progreso para llegar ahora al fútbol uruguayo con Cooper marcó 7 goles en esas divisionales de Honduras toda la información de Brian Castillo muy bien fíjese que ayer por ejemplo del partido amistoso curiosidades pero en el partido amistoso entre Argentina y El Salvador había dos futbolistas uno en cancha y otro en el banco de suplentes que eran nacidos en Costa Rica así que bueno todos lados se cuecen abas como dice el viejo y querido dicho lunes, miércoles y viernes de 21 a 22 y 30 ahora se escucha rumbo al ascenso por Carro en Deportiva 1010 AM la radio 10 en Deportes con toda la actualidad de la segunda división profesional la primera división amateur y la primera división al D ni mejores ni peores únicos y nosotros en este encuentro estamos en la búsqueda del jugador Cortiluz porque Cortiluz protege su inversión en primera división si no me equivoco ya deben ir casi 30 minutos está jugando Nacional y Progreso iban empatando 0 a 0 deje de confirmar si sigue 0 a 0 el encuentro entre Nacional y Progreso por la fecha que se está terminando la fecha pasada de la primera división de fútbol uruguayo parece que hay pocos partidos en esta jornada porque se está completando bueno lo que hablábamos hace un rato no se suspendió esa primera fecha de la D la quinta de la primera división de fútbol uruguayo se suspendió por el incidente que pasó aquí en este terreno de juego entre Racing y Peñarol con los árbitros por parte de la personalidad de Racing y bueno se está recuperando el partido empatan 0 a 0 Nacional y Progreso para ponerse al día y seguramente la semana que viene se esté jugando la fecha 6 en donde se va a estar disputando el clásico del fútbol uruguayo y estamos también en la adición minutos adicionales en Tacuarembó sigue siendo empate Rodrigo Tacuarembó y la Luz siguen 0 a 0 en el norte del país eso en cuanto al fútbol de la segunda división y yo le digo también que la gente del club verde que distribuye verdad y elabora fabrica vegetales o mejor dicho envasa vegetales y frutas y hortalizas que vienen ya lavadas peladas y cortadas están procesadas en envases de alta calidad y prontas para el consumo hoy harán acreedor al mejor futbolista de este encuentro de uno de los productos de una línea de productos del club verde gol de quien informa Cortilus porque Cortilus protege su inversión hablábamos de 0 a 0 eterno que había entre Tacuarembó y la Luz bueno se rompió Pablo Furtado para Tacuarembó pone el 1 a 0 en el final del partido así que bueno Tacuarembó se adelanta y llega a 6 unidades en esta serie A del campeonato de la segunda división profesional de Héctor Roneo competencia así que bueno va a estar confirmando ahora este tanto pero Pablo Furtado marcó 1 a 0 para el equipo del Rojo del Norte y de confirmarse este resultado hasta el momento es el único equipo que ha ganado los dos que ha jugado porque la primera fecha derrotó 2 a 0 a Juventud con goles de Sebastián Gularte y ahora lo está haciendo precisamente con gol de Pablo Furtado sí exactamente está muy complicado eso también hablar porque hay muchos partidos que no se jugaron tienen equipos con fecha libre claro ha sido bastante no desprolijo porque fue como se dio y no queda otra pero ha sido bastante confuso hasta ahora la tabla de posiciones a pesar de que tenemos solo dos fechas imagínese cuando bajamos más pero bueno tenemos muchos equipos que no han jugado su primera fecha unos por fecha libre otros porque se suspendió esa primera fecha dos encuentros así que bueno vamos a ver cuando se puede imponer el día seguramente entre semana algún día van a estar jugando los dos partidos que son entre Cooper y Colón está jugando hoy Cooper ya jugó Colón y el otro es entre Oriental y Alion mañana estará jugando Alion Oriental todavía no pudo debutar porque en la primera fecha tuvo ese inconveniente y ahora tiene fecha libre así que bueno a la espera de poder debutar en la segunda edición del profesional de este 2024 ECOWAR Servicio somos una empresa joven pero experiente brindamos servicios de seguridad limpieza y portería teléfono 097-091-192 correo electrónico ECOWARSERVICE arroba gmail.com Rubén Darío 3434 y hablando de fútbol internacional a nivel de selecciones como decíamos hoy en el comienzo de la previa del equipo de rumbo al ascenso fue empate en el estadio San Mames en el país vasco la selección local y Uruguay empataron 1 a 1 el gol celeste Matías Vecino para nuestra selección recordemos que Euskadi lo marcó Álvaro Yaló Yaló muy bien Fobraso no sé dónde fue Fobraso bueno sería bueno saber pero no incluso se manejaba por parte de la propia prensa vasca que si se quiere el amistoso lo decían ellos ante un equipo B del país vasco porque 9 de los que habitualmente serían convocados para este combinado vasco están en selección española ¿no? si normal claro sobre todo los hermanos Williams ¿no? también un Naisimone guardameta supongo que estará citado con España y no podría jugar en este encuentro pero bueno Álvaro Yaló futbolista del Sporting Braga el compañero supongo que de Rodrigo Salazar que jugó en Uruguay hoy seguro supongo que se habrán salvado claro que se han intercambiado camisetas no sé pero este bueno compañero de Rodrigo Salazar así que bueno ese fue el autor del gol de Euskadi y algo importante también dos encuentros de nivel internacional importantes también recordar la victoria de Brasil 1 a 0 ante Inglaterra y lo que fue la victoria de Alemania 2 a 0 frente a Francia ahora nosotros a través de www.elascenso.com de nuestra app y también de nuestro canal de Youtube lo dejamos con el comentario del primer tiempo a cargo de Fernando sin solo y notificarle a Fernando seguramente de estar al tanto que Tacuarembó sobre el final del partido le estaba ganando 1 a 0 al conjunto de La Luz bueno muy bien entonces Tacuarembó dos victorias consecutivas para el equipo Rojo del Norte brevemente decir que fue un muy buen primer tiempo entre Montevideo City Torque y Cooper nos sorprendió lo de Cooper no porque no pueda hacer este planteamiento sino lo hizo frente a un equipo que nosotros lo damos como candidato que comenzó a los 4 minutos de juego con un golazo del argentino Esteban Obregón colgándola del ángulo y que parecía que seguía de largo Montevideo City Torque porque ese juego que tiene de posesión del balón de rotación de sus futbolistas le hacía millas justamente al equipo de Cooper que entró nervioso estos primeros minutos y es lógico es un equipo que viene de una divisional amateur con la base del año pasado con algunos jugadores que se incorporaron pero con la base del año pasado bueno era lógico digamos que un equipo que es candidato frente a un equipo que viene del AC tuviera esa ventaja pero se afianzó el equipo de Cooper que empezó a presionar más arriba empezó a presionar en la salida de los jugadores de Torque en muchos lugares del campo de juego hizo una marca espejo y eso le posibilitó algunas jugadas de contragolpe y encontrar serios problemas en el fondo del equipo de Montevideo City Torque primero fue a los 16 minutos Michael Silvera que roba un balón se va sobre el arco contiene Tinaglin y la pelota rebota le queda al Poloto Zambrana que le pegó muy de abajo a la pelota y terminó varios metros por arriba pero anunciaba ahí el equipo de Cooper que iba a ser peligroso en este partido siguió presionando alto hay un gol anulado justamente al equipo de Torque para mí bien anulado por posición adelantado a los 23 minutos aparece para mí el mejor jugador de este primer tiempo Santiago González el lateral pero que muchas veces apareció por el medio esta vez apareció por el medio del área como un centro delantero un cabezazo que pasó muy por encima muy cerca mejor dicho del palo derecho de Tinaglin y a los 30 minutos viene el gol del histórico Michael Silvera ¿por qué le digo el histórico? porque hizo los dos goles de Cooper para llegar por primera vez a primera división aquel partido frente a Central Española en el Palermo y hoy logra ponerse en la historia el equipo de Carrasco el equipo verde de Carrasco con ese gol en un mano a mano que quedó absolutamente solo contra Francisco Tinaglin logró el tanto del empate para Cooper que a esa altura ya era merecido y entra en la historia de Cooper como el primer jugador de la institución de Carrasco en anotar un gol en el profesionalismo luego de eso Torque se vio sensiblemente tirado en ofensiva se sintió herido el equipo de Torque se tiró en ofensiva y bueno apareció nuevamente Obregón por el sector izquierdo pero una muy buena marca de Santiago González que ya le agarró el pie y tuvo dos o tres posibilidades en el final el equipo de Torque un cabezazo del zaguero Santiago Molina que pasó por encima del travesaño cuando se había quedado del fondo del equipo de Cooper y también otra chance más que tuvo Joaquín Ceballos el castillense en el final del primer tiempo decíamos un muy buen primer tiempo empata Montevideo City Torque y el conjunto de Cooper uno a uno estuvimos en la tribuna mucho público muchísimo público mucha gente de Cooper que llegó en el final mismo del partido estábamos conversando con el presidente del AUF Ignacio Alonso que está acá en el partido también con un jugador histórico de Bellavista Rubén Navarro que estábamos observando el partido cuando comienza el segundo tiempo a través de www.elascenso.com de nuestra app y de nuestro canal de Youtube les presentamos el relato del segundo tiempo el relato que se lleva en la piel el relato de Facundo Montiel señoras y señores la continuidad del segundo tiempo en esta fecha número 2 del campeonato uruguayo el torneo competencia City Torque 1 Cooper 1 abría el marcador señoras y señores Obregón al minuto 2 del primer tiempo y luego lo empataba el picante Michael Silveira señoras y señores Cooper 1 City Torque 1 el primer saque de arco del segundo tiempo corresponde a Tinagnini para Torque Eco War Servicios somos una empresa joven pero experiente brindamos servicios de seguridad limpieza y portería trífono 097-091-192 correo electrónico cowardservice arroba gmail.com Rubén Darío 34-34 avanzando ahora el 14 el argentino Lautaro López Torque ahora que va a atacar hacia el arco que da los vestuarios del Montevideo Wander ahí está defendiendo el pórtico está el golero Facundo Silva Tina Grini ahora va a defender el arco que da hacia el Miguelete hacia ahí va a atacar Cooper ahora va Piziquilo ahí está el 5 Franco Piziquilo abre con el 10 ahí va Rodríguez Treza Rodríguez Treza otra vez para Piziquilo Piziquilo ante la marca bien de cerca de Fraga toca para el 14 para el argentino López otra vez Rodríguez Treza que se presenta en el duelo mano a mano ante la ofreda jugando por el sector izquierdo ahora el número 10 levanta la cabeza busca compañía zapatos blancos para Rodríguez Treza va el 14 ahora tocando López López más atrás para Piziquilo Piziquilo que abre para allá para buscar la presencia de Andrew Teutem ahí está Teutem Teutem toca con el 20 maniobrando el número 20 Tobías Correga sigue Tobías a jugar el mano a mano va Tobías pasa uno pasa dos tira el centro Tobías anímese no la larga Tobías y la pierde pecó de comilón como se decía en el barrio a correr Zambrana va el poroto Jorge no va a llegar nunca Zambrana con un BMW ahí lateral lateral para el conjunto ciudadano y hablando precisamente decíamos Facu de la victoria de Tacuarembó en el entretiempo sobre el final 1 a 0 ante la luz Pablo Furtado autor del gol Tacuarembó ese futbolista que pasó por las divisiones formativas de Boston River nacido en Tacuarembó primer gol en el campeonato en dos partidos jugados un futbolista que tiene 20 años y que ha pasado por todas las categorías posibles en cuanto a selecciones juveniles fue seleccionado sub 15 sub 17 y también tuvo pasaje por la selección sub 20 pero digo para decir que ese partido ya finalizó en el norte del país anota 4 1 a 0 ante la luz y ahora el tiro libre que lo va a hacer Piziquilo señores señores el número 5 la barrera va a Zambrana el centro bien tirado por Piziquilo muy bien Hugo Sousa el zaguero de Cooper para sacar más atrás ahora para el 26 plantado en territorio ajeno Torque va Piziquilo ahí va Piziquilo Franco va el 5 toca con Rodríguez Treza para Joaquín Pereira ahora Joaquín para la presencia de López sigue el autargo el argentino abre por este lado para Rodríguez Treza ahí duelo con la mano con Lofreda ahí va Treza el centro cae en especie de rosca el segundo palo puede ser a bajar la sacaron la sacaron estaba afuera no vale nada dice Jonathan Fuentes arco 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 para Cooper Calufe Tumid Shopping en el corazón del Paso Bolido compras pasos y servicios coma de 50 locales comerciales cobro de facturas retiro de dinero cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas en la Graciada y San Quintín Calufe un lugar diferente para vos y déjame mandar saludos Diego mande me pongo en tu rol un poco a Repagos Melec estamos cerca de vos ahí en Carlos María Ramírez al 579 a la hora de hacer un giro cualquier depósito Repagos Melec estamos cerca de vos muy bien el saludo entonces para los amigos de Repagos Melec la próxima transmisión Diego me organizo un poco más y te mando el texto te parece por whatsapp porque así me ayudas fenomenal pero como no como no no me gusta ocupar tu rol no no para mi es un placer que usted ocupe en Residencial Normoni contamos con personas altamente capacitadas en la atención del adulto mayor estamos en el corazón de Colón cómodas habitaciones un amplio jardín 4 comidas diarias trífono 23 23 33 28 nuestra web www.residencialnormoni.com jugando Teuten la pisa Teuten va el 27 Sanima Torque plantado en territorio ajeno todo vestido de blanco el elenco de Pablo Marini abren por aquel lado para Joaquín Pereira se manda el salguero en posición de volante va Joaquín abre para Rodríguez Treza va Rodríguez Treza en sector izquierdo la adelantó rebotó Lofreda siga siga para mirar mano del 25 despeja largo a buscar a Michael Silveira Joaquín Pereira le pone toda la cabeza para despejar ahí está Joaquín sigue Joaquín el 3 más atrás ahora para que aparezca Milano va Milano Milano toca el círculo central del juego para Teuten ahí está paradito el 27 Andrew ahí sigue Andrew Andrew toca de vuelta recupera con Milano Andrew levanta la cabeza para Piziquilo va Piziquilo Franco a jugar Treza el mano a mano con Lofreda le ganó le ganó Treza se mete cerca de ya de la media luna a Adores para allá a buscar la corrida de Ceballos va Joaquín ante Santiago González más atrás ahora para Piziquilo bueno Torque tiene que tirar el centro ser más profundo no tocar y tocar Inglas más de 15 años dedicados a la carpintería aluminio y medería les ofrece techo corredizo mapas para el hogar comercio e industria apóstoles 3585 presupuestos y consultas por el 091-432-111 buen pase de Andrew usted usted sigue a Andrew Andrew en medio para Ceballos intercepta muy bien el zaguero Brusoski saliendo alejo contra Golpa agarrate señoras y señores se vienen 4 de Cooper contra 3 de Torque bien 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 al suelo Piziquilo interviniendo cortando lo que podría ser un buen avance del conjunto de Carrasco ya estamos en 50 minutos en 5 del segundo tiempo 1 Torque 1 Cooper el gol abría el marcador Obregón empató el picante Michael Silveira parrilla en el alemán los espera en su nuevo local de Canelo ya se vea días delivery por el 094-501-767 ahora elaboración de minutas lo mejor en parrilla lo encontrás en el alemán atención señoras y señores viene Torque ahora recupera Cooper avanzando Cooper va al número 11 bien porfoliado y va Bruno no pudo Bruno y ahora el contragolpe el pelotazo largo la Freda pum para adelante el 25 el exerrito avanzando con la pelota ahora en el círculo central de juego el conjunto de Cooper Martín Molina toca más otras para el amor es para Huito Sousa salta y pincha Hugo Sousa una nube aquí en el Prado de Montevideo en vivo estamos con el equipo rumbo al ascenso en 6 minutos del segundo tiempo Torque 1 Cooper 1 en la fecha número 2 de la torneo competencia de la vieja B de la segunda edición profesional ganó Tacuarenbo y se suba al podio ganó Tacuarenbo y se suba al podio estudios jurídicos los doctores Sergio Pérez Lauro Roberto Pardomopratia asociados juicios civiles penales y laborales llamamos al 2 900-205-67 o 098-106-013 avanzando muy bien le va a pegar o no le va a pegar o no Catarosi Catarosi y el centro son los pisiquilos Franco al medio ¡Gol! 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 ¡Del City Torque! ¡Acá estoy! Se metió por el medio Luca Rodríguez Treza Luca Rodríguez Treza se metió por el medio le puso todo el botín señoras y señores y dice ¡Acá estoy! ¡Pone la firma! Lo grita el 10 Luca Rodríguez Treza en buena maniobra de pisiquilo ¡Gol! ¡Gol del City Torque! ¡Acá estoy! Luca Rodríguez Treza City Torque 2 Cooper 1 a los 7 a los 7 del segundo tiempo se pone a ganar el candidato Torque 2 Cooper 1 Facundo Montiel el relato que se lleva en la piel y toda de pisiquilo la jugada que inició por el sector derecho lo dejó solo solo de cara al arco al futbolista Lucas Rodríguez que solo tuvo que mandarlo a guardar se pone en ventaja al candidato Torque aquí en el Parque Viera y usted lo vive por www.elacenso.com por nuestra app y por nuestro canal de YouTube 8 minutos del segundo tiempo enseguida en seguida Torque sacudió la mesa le pegó señoras y señores y dijo ¡Acá estoy! 2 a 1 el candidato se pone de vuelta en ventaja Torque 2 Cooper 1 Luca Rodríguez 3 al número 10 estudio jurídico los doctores Sergio Pérez Labro Roberto Perdón Puprote asociados juicios civiles penales y laborales llamados al 2 900 205 67 0 98 160 13 el centro de Zambrana ahora está Cooper Dolido y va está Cooper Dolido y va a ir a buscar el empate sigue Zambrana maniobrando el poroto toca el poroto es el titiletero el dueño del equipo el centro de Zambrana la baja foliados ahí está Bruno en el área si lo tocan hay penal si lo tocan hay penal la perdió Bruno la perdió Bruno y viene Torque fue el gol número 1 de Lucas Rodríguez Teresa en esta temporada el floridense de 27 años para alegría de la mamá y de la tía que estaban prendidas a la emisión de rumbo al ascenso y además en 103 partidos jugados este fue su gol número 18 con la camiseta del ciudadano también jugó en el Atlas Mexicano 7 partidos y convirtió un gol por su pasaje en el fútbol mexicano el centro de Cooper ¡Atención! ¡Ay, ay, 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 ay! rozando el palo rozando la emoción la metía bien foliados la metía bien foliados pero la logra tocar y mandarla a Milano al córner ¡Se viene! ¡Coopers se viene! Estudio Jurídico los doctores Sergio Párez Lauro Roberto Pártamo Pronti asociados juicios civiles penales y laborales llamando al 290-205-67 o 0-9-800-6-0-13 9 minutos del segundo tiempo en el Parque Alfredo Víctor Vieras y Titor que ganando 2 a 1 ante Cooper saca corto a Zambrana el córner con foliados está en el área Zambrana el centro del segundo palo la apaga y salió Hugo Sousa ¡El rebote! ¡Falta! 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 ¡Falta del ataque! señoras y señores cae al suelo un jugador de City Tor que entra a la sanidad 2 a 1 Tor que ganando a Cooper en 10 del segundo tiempo Panadrico Fiteria Pan y Pico abierto los 365 días del año la mejor calidad y variedad en productos panificados Ramón Ador 3.300 los esperamos de 7.30 y 9.30 ahora son por nuestro delivery a través de pedidos ya y bueno vamos a seguir leyendo a los oyentes no se crean que nos olvidamos de ustedes en este segundo tiempo en 55 señoras y señores City Tor que 2 Cooper 1 adelante Rodri en primera división final de primer tiempo nacional 0 progreso 0 después del registro civil brindan del Copacabana Cafeteria y Restaurantes de 1955 Pegatonal Sarandí 454 esquina Misiones teléfono 2 915 23 24 vi una jugada mientras estaba acá abajo en la tribuna a través del celular estuvo muy cerca por eso de abrir el tanteador pero muy cerca creo que hasta la sacaron en la raya estuvo cerca 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 bueno ganó el Tacuay 1 0 ganó el Tacuay está fuerte el equipo Luis está fuerte le diste suerte ayer en una entrevista si si hablamos bien de Pablo Furtado y justo anotó el gol si de mantenerse Fernando este resultado lo hablábamos en el entretiempo con Rodrigo cuando Tacuay consigue la victoria era el único equipo que había jugado los dos partidos y había ganado los dos si Tor que gana son los dos únicos equipos que he disputado a dos fechas y dos partidos consiguieron celdas victorias son los dos líderes cada uno de su serie claro ahí está y cada uno es líder en su serie como bien dice Rodrigo centro con Caguay en 2006 trabajamos en el tratamiento adicción y drogas de uso social autorizado por el Ministerio de Salud Pública Guadá 2021 esquina blandes línea gratuita 24 horas 0800 8760 página web www.concagua.com dejame más saludos a la ventaña dice ¿por qué no hablan menos y relatan más? si no le gusta que cambie si no le gusta que cambie el amigo no me van a enojar a Diego no me van a enojar a Diego que cambie el dial si quieres mañana puede escuchar que hay uno que habla más que nosotros un compañero si quieres le invitamos no hay ningún problema sos malo Diego que tiene el monopolio de la palabra Jorge Díaz felicitaciones Jorge Díaz bueno vamos a la otra vereda Jorge Díaz felicitaciones muchachos un saludo desde la plata argentina y siguiendo a Torque muy bien después dice vergüenza de Tenfield que le da la espalda a la categoría teniendo los derechos ya que ni los goles suben a la web y una línea del troque en su web de los partidos que ha fugado excelente aún los he encontrado para seguir las novedades del ascenso uruguayo Susana Treza dice esa magia magia Luquita dice ahí va Luquitas atención señoras y señores en medio pisiquino saque si quiere ganar a presión foliados la baja ahora Zambrana el capitán el capitán tocaba con Fraga recupera a Torque plantado en territorio ajeno ahí va el 10 sigue Lucas Rodríguez Treza que arrancó con todo el segundo tiempo la mete para el 15 a correr González contra Lofreda la deja salir Lofreda arco arco para Facundo Silva estamos ya llegando a los 58 minutos de juego del segundo tiempo gana Torque Torque 2 Cooper 1 en el Parque Alfredo Víctor Viera en vivo estamos con el equipo rumbo al ascenso ha apostado aquí en la cabina central del Parque Alfredo Víctor Viera las luces prendidas las marquesinas y la luz de testigo y el galleguito es único chorizo porque es así Pancho es el clásico de pernas y 8 de octubre ahora también de ver acierto casi Camilo Carrasco y decíamos una muy buena cantidad de público se hizo presente aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera calculamos en unas 400 500 personas tal vez mucho público llegó de Torque en el final justamente yo calculo que era por lo que decíamos de la rural del Prado que estaba difícil llegar hasta aquí hasta el Parque Alfredo Víctor Viera mucha gente llegó con el partido ya comenzado una semana de turismo que está ahí ya para arrancar en Semana Santa también tiene muchos nombres y muy respetada siempre por nuestro país donde le gusta disfrutar me dijiste en La Plata nos están escuchando ¿sabés dónde lo están escuchando? de un lugar histórico de Montevideo de estos dos clubes de estos dos clubes ¿dónde? a ver un poquito antes ahí ya han entrado a la costa de oro por Carrasco sí pero en qué lugar ¿dónde vos frecuentaste a veces o conocés? el bar Cooper el bar Cooper está el amigo Necho Basilio de ahí escuchándolo con el celular al mango y toda la gente de Cooper ahí escuchando el partido en este partido histórico de Cooper primer encuentro del verde de Carrasco en el fútbol profesional linda pilcha la negra de Cooper linda indumentaria está buena los All Blacks parecen a mí me gusta la verde igual ¿te gusta la verde? sí y la de Torre me gusta la celeste la celeste sí, sí me gusta la celeste esta negra de Cooper hoy los dos equipos jugando con la alternativa claro hoy jugando con la alternativa los hinchas de Cooper Diego acá me va auxiliar de Tengo Fe vos también Fernando en la tribuna que está enfrente que vendría a ser la olímpica tiene el nombre de algún jugador histórico de Wanda la verdad no lo recuerdo Jorge Barrios Chifle Barrios Chifle Barrios hoy el activo de Wanda ahí está ahí están apostados los hinchas que vinieron de Carrasco que se van a haber tomado el 306 para llegar 100, 100 y pico 100 hinchas por lo menos ahí allá están allá enfrente y acá hay como 400 mucha gente ¿esta tribuna tiene el nombre? ahí lo maté ahí me mataste me acuerdo que aquella es Chifle Barrios Chifle Barrios allá están los hinchas de Cooper los maté al aire le preguntamos a Pachi la sabe todo ah sintonía bohemia sintonía bohemia yo no tengo específicamente sé que una se llama Cayetano Saporiti que no sé si es la que da el rollo Miguelete me parece hay otra que se llama Udulio Varela y le debo la otra tendría que ser esta hay de Tito Borjas ahí uno tendría que ser esta Udulio Varela los cuatro nombres de las tribunas estoy seguro que son esos 15 minutos del segundo tiempo mal momento de Wander en primera sí totalmente ojalá levante avanzando señoras y señores con el balón por aquel lado Catarossi Catarossi toca más atrás para la presencia de Joaquín Pereira ya estamos en 16 minutos del segundo tiempo City Torque 2 Cooper 1 avanzando con la pelota ahora Rodríguez 3 a jugar por el sector izquierdo va el número 10 ante la marca de González sigue Rodríguez 3 levanta la cabeza busca compañía aparece Piziquillo Piziquillo en el área si no tocan el penal sacó Sousa sacó Hugo Sousa del fondo señores y señores está acostando a Cooper salir ahora avanzando ahora el 28 va Catarossi va Franco el capitán levanta la cabeza busca compañía toca con el argentino con Lautaro López ahí va López López para aquel lado abren para el sector derecho para Teuté le sale a correr a la marca Santiago González va a Teuté no juega en el mano a mano le tira un caño bien por Santiago González que lo gana lo gana el duelo el jugador de Cooper pum no se complicó la mandó a donde está la zona validable del Prado bueno muy bien vamos a sacar la duda Udulio Varela René Borja Jorge Barrios y Cayetano Zaporiti son los nombres de las tribunas muy bien se vienen dos cambios en el equipo de Torquio multiobras trabajos en altura refacción de frentes fachadas y medianeras impenulización de azoteas y cubiertas pinturas interior y exterior whatsapp y telegram de multiobras 093-818-818 multiobras Panadir fábrica de pasta dos estrellas San Martín 36 25 colaboración propia la mejor atención teléfono 299633 abierto de martes a domingos desde las 6 y 30 horas no saben tranquilo la que está enfrente es la tribuna Udulio Varela la que está a nuestra derecha es la tribuna Cayetano Zaporini la que está a nuestra izquierda es la tribuna Jorge Barrios y la que estamos nosotros es la René Tito Borja momento en el que el partido está detenido hay un jugador tirado de City Torque y también otro de Cooper que no nos critiquen estamos hablando bueno está bien aclarar porque bueno está parado el partido no lo podemos relatar claro pero a veces a uno como oyente también le gusta interactuar hablar conocer un poco más también fuera de lo que pasa en el partido un poco de historia del fútbol de la B también hay mucha gente que le gusta el otro día estábamos en el problema la gente se trepó con los himnos viste como te gusta a veces te lleva a lugares que no te imaginás los himnos se trepó la gente viste lo que es andar por otros planetas a veces tienes sus cosas positivas a veces hay que bajar de Plutón o a veces hay que ir a Plutón y claro para llegar a conectarse ahí con la comunidad por otro lado pero dijimos Brasil la plata un punto de cambio preparate Rodri 3 de Cooper y 2 de Torque le digo los 2 de Torque Lucas Villalba y Lucas Acosta voy a anotar a todos los que se vienen se vienen todos los Lucas hoy ¿no? si será por eso que no le pusieron los nombres se vienen los dureños al Cooper se vienen 3 variantes en Cooper se viene el 14 Mauro Villa el número 16 Felipe Hernández y el número 21 el hondureño Brian Castillo Panadir fábrica de pasta las dos estrellas San Martín 3625 la bonación propia la mejor atención teléfono 2200 296.33 abierto de martes a domingos desde las 6 y 30 horas Jorge Padilla electricista reparaciones instalación y preparación de electrodomésticos en general 091-094-320 en Instagram electricista reparaciones 14 lunes miércoles y viernes de 21 a 22 y 30 horas se escucha rumbo al ascenso por la 1010 AM carro deportiva con toda la actualidad del fútbol de la segunda división profesional la primera división amateur y la primera división de ni mejores ni peores únicos y ahora informa Cortilu porque Cortilu protege su inversión tres cambios en el equipo de Cooper se vinieron en el número 16 Felipe Hernández el número 21 Brian Castillo el número 14 Mauro Vila que se retiraron por el 15 Martín Molina ahora va a estar confirmando los otros dos hay dos cambios también en Torque ingresaron con el 23 el futbolista como decíamos Lucas Acosta y el número 20 Lucas Villalba ya va a estar confirmando también quienes fueron los dos que se retiraron Club verde vegetal y fruta y hortalizal a las peladas y cortadas preguntas para el consumo y procesos hacen en bases de alta calidad Club verde simpleizado buscándose en Facebook e Instagram celular 0-95-807-111 saliendo Torque señoras y señores con el número 3 avanzando ahora Joaquín Pereira Joaquín Pereira nuevamente para Milano y se viene City Torque los dos que se retiraron en Torque fueron Lautaro López y Joaquín Ceballos en el equipo de Cooper se retiró Micho Silveira se retiró Martín Molina el número 15 y ya va a estar confirmando el otro pero parece que fue no, ya hice esta llave parece Santiago González ya va a estar confirmando el último campo ahora y lateral lateral para Cooper se arrima corriendo apurado Hugo Sousa con Mauri Lofreda tiene que apurar Carrasco tiene que apurar Carrasco si quiere conseguir el empate ahí está Lofreda Lofreda para hacer el lateral se está moviendo para recibir aquí el hondureño Bayron Bayron Castillo Brian Brian Castillo ahí está Brian ahí peina la cabeza Brian consigue el lateral hace rebotar en el 26 de Tobias Correa gana terreno Cooper ahí va Lofreda pasando un poquito la mitad del campo ya para hacerlo el 25 de Cooper Mauri Lofreda y recordamos que hablando precisamente de Club Verde el futbolista más destacado de este encuentro será credor a un kit de productos de Club Verde ¿le gusta la foto que nos manda la gente de Lofred Cooper? ¿cómo está Lofred Cooper? arriba de la copa está con el televisión enchufado con el celular y ahí escuchando rumbo al ascenso qué nivel qué nivel saludo para todos ellos habrá que ir me imagino que nos van a recibir bien si vamos pero en cualquier momento ahí en Carrasco tenemos que arreglar ¿podemos hacer un programa en vivo? ¿verdad? de verdad algún viernes algún viernes por ahí por el bar Cooper te tiro la idea Dale, dale Rodri Confirmo Santiago González fue el otro que se retiró en Cooper Bien Eco War Servicio somos una empresa joven pero experiente brindamos servicios de seguridad limpieza y portería teléfono 097-091-192 correo electrónico ecowarservice arroba gmail punto com Rubén Darío 34 34 Cuando yo era pibe había un golero se llamaba Mario Maio que atajaba en Cooper era un vecino del barrio y ese año seguimos la campaña de Cooper camiseta totalmente verde pero franja blanca que memoria como la de Boca pero franja blanca atención con esto avanzando por ahora el número 20 se mete al área buscando la presencia López iba maniobrando pero no pudo con el pase comía el Lautaro finalmente ahora va a reponer el lateral nuevamente el conjunto de Cooper en 67 minutos del segundo tiempo Torquer 2 Cooper 1 los goles señoras y señores apareció el primer tiempo Obregón empataba Michael Silveira después Lucas Rodríguez Treza y ahora viene con la pelota Piziquilo Piziquilo tocando avanzando para Tobias Correa Tobias Correa para recién dejado Villar Villar con la cual Lucas Acosta sigue Lucas Lucas falta falta señoras y señores tiro libre para City Torque la pidió la tiene abajo del brazo el 10 Lucas Rodríguez Treza atención con esto puede ser el tercero ciudadano Calufe Tumidi Shopping el corazón del paso Molino compras pasos y servicios coma de 50 locales comerciales cobro de facturas retiro dinero cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas y desgraciada Isanquitín Calufe un lugar diferente para vos tiro libre señoras y señores que va a caer al arco que defiende Facundo Silva golero de Cooper estamos en 68 minutos de juego Torque 2 Cooper 1 lo va a hacer Piziquilo Piziquilo a la barrera Zambrana toda la fuerza aérea ciudadana la pelota en el área volando por los aires del Prado quedó atención peligrosísimo si gira mata costa saca si quiere ganar el 2 Brusowski saca para adelante está todo en su terreno Cooper todos los jugadores defendiendo plantado en territorio ajeno City Torque lateral ciudadano en residencial Normóni contamos con personal altamente capacitado en la atención del adulto mayor estamos en el corazón de Colón cómodas habitaciones y un amplio jardín de 4 comidas diarias teléfono 23 23 33 28 nuestra web www.residencialnormoni.com ahí está Tinaglini Tinaglini con Pereira ahí está Joaquín le pone el pie ahí va el número 3 Joaquín Pereira el zaguero para el círculo central del juego para el 26 Tobías Correa Tobías Correa abre para Teutel señoras y señores hay fotos hay imágenes ya estamos ahí va viniendo con la pelota ahora Teutel Teutel nuevamente para el argentino se anima Correa Correa con Joaquín Pereira pelotazo largo profundo a la corrida va el número 20 atención con esta en medio lo cantó lo cantó lo cantó lo cantó no llegó nadie no llegó nadie no llegó nadie buena mañana de Villalba de Villalba que la colocaba en medio y nadie para tocarla Inglas más de 15 años dedicados a la carpintería aluminio y vidrería les ofrece techo corredizo mampar para el hogar comercio industria apóstoles 3585 presupuestos y consultas por el 091 432 111 y ahora sale Torque Torque que está dominando el partido en 69 minutos después del segundo tiempo City Torque 2 Cooper 1 fecha número 2 del competencia del uruguayo de la vieja de rumbo la cienzo en vivo en otro cambio en Cooper se ingresará 26 Giuliano Walteri para Villalba los espera en su nuevo local de Caneloes y Acevedo Díaz de Libri por el 094 501 767 ahora elaboración de minutos lo mejor en parrilla lo encontrás en el alemán sigue Villalba jugando al mano a mano entró bien Lucas Villalba toca con Rodríguez Treza sigue Rodríguez Treza para acá para allá para acá para allá maniobra arriba de la pelota dibuja dibuja al floridense la pone en el medio señoras y señores para Catarossi Catarossi con Teutel toca Torque abre de vuelta para Rodríguez Treza lo marca muy bien de cerca Felipe Hernández el recién ingresado el pelotazo largo Hugo Saúz sale por el cuerpo la humanidad lo saca el 23 Acosta y arco arco para Facundo Silva Estudio Júnico los doctores Sergio Párez Lauro Roberto Pardomo Proteas asociados juicios civiles penales y laborales llamando saldo 902 067 o 098 106 013 y ahora informa Cortilus porque Cortilus protege su inversión se relleno número 23 Rodrigo Fra y en eso con la 26 Pioniano Gualtieri Panaderi confitería pan y pico abierto los 365 días del año la mejor calidad y variedad de productos panificados Ramón Adol 3300 los esperamos de 7.30 a 19.30 ahora son por nuestro delivery a través de pedidos al chat ahí avanza Zambrana Zambrana toca el medio el círculo central de juego para Gonzalo Sena ahí va Gonzalo a buscar la corrida de los Freda se manda 3 para los Freda va lateral ahí está Mauricio la deja ir la deja ir mucha carpeta saca el lateral rápido la pone para Sena Sena cerca de la de Medialuna se viene el conjunto de Cooper al área va Londureño saltaba Castillo no pudo Castillo el Londureño pero gana el lateral en zona ofensiva Cooper que va después del registro civil venida en el Copacabana cafetería restaurantes de 1955 peatón del Sarandí 454 esquina misiones telefono 2915 23 24 aparecía Juliano Juliano en el círculo central de juego la pérdida y agarrate señoras y señores contra golpes 4 contra 4 Linda va para Villalba Villalba toca área y esto vale esto vale en medio de los gritos en medio de los gritos va Villalba va Villalba en medio de los gritos los gritos cayó no cobra penal no cobra penal suena tan fuente caía señoras y señores Obregón dice que no hay nada dice que no hay nada suena tan fuente para mí no es penal una jugada que la saca muy bien el saquero del equipo de Cooper en otra chance que pierde Torque y se puede dar aquello de goles cerrados o goles en contra ha errado mucho Torque en el segundo tiempo frente a un equipo de Cooper que creo que le ha costado físicamente especialmente el esfuerzo que hizo en el primer tiempo estamos en 72 minutos de juego del segundo tiempo City Torque 2 Cooper 1 aquí en la continuidad de la fecha número 2 del competencia del Uruguayo mañana el equipo rumbo al ascenso va a estar transmitiendo en vivo a través también de Carve Deportiva de nuestra página web lo que va a ser el duelo entre Albion Albion y el conjunto de Juventud de las Piedras Centro Aconcagua 2006 trabajamos en el tratamiento de vicios y drogas de uso social autorizado por el Ministerio de Salud Pública Buena 20 21 esquina Blanes línea gratuita 24 horas en 887 60 página web www.acuncagua.com y quiero saludar a los amigos de Óptica Delfino señoras y señores Óptica Delfino en Agraciada y Emilio Romero en una de sus cinco sucursales si tenés problemas de visión Óptica Delfino señoras y señores el abrazo grande Óptica Delfino presenta aquí en Rumbo al Ascenso si señor para que Facundo vea todo mejor el galleguito es único en chorizos a purguesas y panchos el clásico de pernas y 8 de octubre ahora también pero acierto casi Camino Carrasco va al centro al área peligro no llegó Andrio no llegó Teutel estaba el tercero se mete Villal ahora sigue el peligro la saca la gente de Carrasco al córner bueno tiro de esquina apreta el acelerador Torque quiere liquidarlo multiobras trabajos en altura refacción de frentes fachadas y medianeras impermeabilización de azoteas y cubiertas pinturas interior y exterior whatsapp y telegram de multiobras 093 818 818 tiro de esquina va Piziquilo con Rodríguez 3 para hacerlo se abran entre los dos vendría a ser señoras y señores referenciando el estadio tribuna Asterdán con Olímpica hay un pueblo del conjunto ciudadano vestido de blanco Torque lo veo a Milano lo veo a Pereira por ejemplo el centro largo se va se va se va por línea de cala arco para Facundo Silva panadería fábrica de pasta los estrellas San Martín 36 25 colaboración propia la mejor atención teléfono 296 33 abierto de martes a domingos desde las 6 y 30 horas 74 minutos de juego del segundo tiempo en la cabina central del parque Alfredo Víctor en vivo estamos ya cuando estamos cerca de las 19 horas y 40 minutos en la República Oriental de Uruguay aquí en el Prado de Montevideo Torque 2 Cooper 1 Jorge Padilla electricita y reparaciones instalación y reparación de electrodomésticos en general 091 094 320 en Instagram electricita reparaciones 14 el lateral lo va haciendo Franco pisiquilo cerca del círculo central de juego ahí está Franco sector izquierdo la baja Villalba Villalba a correr para el número 20 ahí sigue Villalba ante Brusowski falta falta lo bajaron a Villalba falta lo bajaron a Villalba que ingresó bien ingresó bien el número 20 el ciudadano de City Torque Lucas Villalba tiro libre y es peligrosísimo tiro libre y es peligrosísimo favorece a Torque Marini y había sido de los mejores jugadores de Tacuarembó de la temporada pasada Lucas Villalba que ya en el partido anterior frente a Plaza Colonia entró faltando unos 15 minutos y anotó justamente el 2 a 0 un jugador desnivelante un jugador que Torque puso la vista en él y que por algo está jugando en este equipo que es el gran candidato a llevarse uno de los ascensos Marilla para el número 2 de Cooper para Alejo Pchurowski lunes miércoles y viernes de 21 22 y 30 ahora se escuchó rumbo al ascenso por la 10 10 AM Carve Deportiva con toda la actualidad del fútbol en la segunda división profesional la primera división Amater y la primera división al D ni mejores ni peores únicos te cuento además Facundo que arrancó el segundo tiempo del parque central en primera división Nacional y Progreso arranca el segundo tiempo con empate 0 a 0 tiro libre señoras y señores peligrosísimo peligrosísimo 75% de gol ahí está Piziquilo Rodríguez treza para hacerlo tres a la barrera mandó Silva al centro al segundo va le va a dar Villalba al medio Teutel el saque si quiere ganar y quiere ganar lo cooper igual luchando y sacó una más Hugo Sousa la mole bumba sacó señoras y señores después todo el que quiso se va se va arco arco para Facundo Silva Cortilú venta reparación y colocación de cortillas de enrollar de madera metálicas 2-401 41-88 Daniel Muñoz 20-29 Cortilú se protege su inversión y no se olvide que nosotros seguimos buscando al jugador Cortilú del encuentro pelotazo largo le hace volar por los aires del Prado Facundo Silva salta ahora buscando Mauro Vilar iba a llegar nunca Mauro la pelota larga larga ahora de Torque con un juego directo de Joaquín Pereira le hace volar señoras y señores y se la devuelve Alejo Grusowski con otro pelotazo buscando el hondureño Castillo ahí está Castillo el hondureño luchate Villalob Villalob que ingresa bien toca más atrás para Pisiquilo Pisiquilo para la presencia de Tobias corre a Val 26 atrás para Joaquín Pereira Joaquín Pereira que abre por aquel lado para el sector derecho para Teutem ahí está Andriu toca Andriu a la marca Zambrana lo sigue de cerca lo guía pero la repelota va para Joaquín Pereira Torque hace tenencia domina el juego ahí está Pereira Pereira para Pisiquilo Pisiquilo con Pereira toca y toca Torque en 77 en el segundo tiempo ganando 2 a 1 ante Cooper Club Verde vegetales, frutas y hortalizas lavadas, peladas y cortadas preguntas para el consumo y procesadas en base de alta calidad Club Verde simpleizando buscándose en Facebook e Instagram celular seguieron 95 800 7 111 recordamos el futbolista más destacado de este encuentro será credo ahora un kit de productos de Club Verde ¿por ahora? y por ahora ganan a Ciudadanos ganan al conjunto de Torque que a mi gusto físicamente está sacando diferencias y por ahora el jugador Club Verde el jugador Cortiluz yo jugador Club Verde y la verdad el floridense Rodríguez Treza está muy bien estamos de acuerdo el mejor jugador de la cancha por el momento y el picante se lo era me gustó lo que hizo un Cooper también buen partido pero bueno lo de Lucas ha sido muy bueno en estos 75 minutos de juego Eco War Servicios somos una empresa joven pero experiente brindamos servicios de seguridad limpieza y portería trífono 097 091 192 correo electrónico ecowarservice arroba gmail punto com rubetario 34 34 ahí sigue Gonzalo Sena va Gonzalo Sena avanzando por el sector derecho viene Gonzalo bajaron no bajaron falta tiro libre y es esta Cooper es esta tiene que ir todo Carrasco por arriba Calufe es un minichoping del corazón de Paso Molina compras paseos y servicios coma de 50 locales comerciales cobró en facturas retiro de enero cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas y desgraciada y San Quintín Calufe un lugar diferente para vos atención señoras y señores tiro libre que va a caer en especie de córner está para hacerlo Zambrana y Gonzalo Sena en el área lo veo a Sousa lo veo a un pueblo de Carrasco saltó Grusoc y quedó bollando la sacaron la sacaron se salvó de milagro City Torque se salvó de milagro City Torque Joaquín Pereira despejó bueno está dolido está dolido Cooper que va que vive y lucha y eso es lo que tiene tener un solo gol de diferencia decíamos cerró varios goles City Torque en el segundo tiempo y en una jugada aislada en este segundo periodo del equipo de Cooper pudo haber llegado el empate en una jugada sucia donde no aprovechó ningún delantero del equipo de Carrasco para poder igualar el partido seguimos con los mensajes el saludo a Germán Golfarini dice desde la hermosa Piriápolis siguiendo a City Torque vamos ciudadanos saludos uno de mis bañarios favoritos Piriápolis la isla del encanto está con la mascota dice a ver cuál es la mascota atención con esto el buen lateral de Mauricio Lofero una especie de córner ahí no pudo tocar la salsa que estaba en territorio ajeno Hugo atención con esto bueno el juego directo los pelotazos al área para Torque son un problema sigue ganando 2 a 1 Torque ante Cooper quedan 10 en 79 en 79 tocando 80 faltan 10 en el Viera en residencial Normón y contamos con personas de alta meten capacitador la atención del adulto mayor estamos en el corazón de Colón cómodas habitaciones cuatro comidas diarias y un amplio jardín con contacto con la naturaleza trífono 23 23 33 28 nuestra web www.residencialnormoni.com y adelante con la pelota Rodríguez Treza Rodríguez Treza para Tomás Michalba sigue Rodríguez Treza que está presente en todos lados debe haber sido uno de los jugadores que más recepcionó el balón y mal la pasó por aquel lado para Teutel sigue Teutel ante la marca de Mauro Vila le gana el duelo Teutel atención con esto viene Torque para liquidarlo el juego le pide más le pide más canobas a sus jugadores allá falta falta que a su nombre no la cobraron Mauro Vila Mauro Vila con Zambrana Zambrana larga para el hondureño le pone el pie el hondureño va Castillo gira el moreno abre para el círculo central para Gonzalo Senna va va Kuperuá avanzando ahora el once toca hablando la presencia el número Felipe Hernández va Felipe Felipe con Zambrana Zambrana con vida lo va a tirar Jorge el centro al área Piziquiro 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 con la cabeza y el despeje para Teutel a la corrida pero le despeja Mauro Vila empuja empuja a Kuper que quiere y la contra agarrate agarrate ahí va buscando Villal Villal va maniobrando tocando por acá la perdió la perdió la perdió y recupera al once se anima Foliado Foliado abre para Zambrana si la baja vale al mar a mano Zambrana sigue Jorge el poroto bien Pereira bien Pereira bien Pereira está para Tiraglini pum para adelante no da respiro el partido Inglas más de 15 años dedicados a la carpintería aluminio y vidrería les ofrece techo corredizo mapas para el hogar comercio e industria apóstoles 3585 presupuestos y consultas por el 091 432 111 Foliados al medio el pie el pie el pie de Piziquilo se viene Kuper se viene hay tío de esquina lo va a hacer Zambrana referenciando el estadio lo que sería Colombes Colombes con América ahí lo va a hacer Zambrana el capitán va llegando Sousa va llegando Brusoski va llegando Foliados está también en el área señoras y señores Castillo Londureño va Carrasco va que no se rinde atención con esto tiro de esquina va Zambrana hay un pueblo en el área defiende Torque va Zambrana y el córner va 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 se cierra vale 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 la sacaron la sacaron la sacaron la sacó Pereira y ahora la contra o no no recuperó Lofreda Lofreda más atrás ahora para el 14 para Hernández va con Mauricio Mauricio para Sousa que hace Hugo ahí ahí está recuperando Hernández Hernández con Lofreda la perdieron y ahora la contra puede ser letal puede ser letal Rodríguez Treza contra dos jugadores de Cooper puede ser letal le ganó Rodríguez Treza le ganó el duelo Rodríguez al medio Lucas lo canto lo canto no 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 lo canto sale Cooper no da respiro el partido a correr Santiago González Parrilla el alemán los espera en su nuevo local de Caneloes ya se ve Díaz delivery por el 094 501 767 ahora elaboración de minutos lo mejor en Parrilla lo encontrás en el alemán si les digo que ha sido un gran partido el que estamos observando aquí entre Montevideo City Torque y Cooper superior a muchísimos partidos de primera división capaz que usted no me cree pero el ritmo que ha impuesto City Torque ya conocido y lo muy bueno que ha hecho Cooper en este partido un equipo que como decíamos viene de la primera división de la Materpe que ha mostrado jugadores en altísimo nivel Zambrana que parece que que tuviera no sé 6, 7 años menos ha corrido ha logrado pases impresionantes a sus compañeros ha entrado muy bien también el el hondureño eh este Castillo Brian Castillo ha entrado muy bien y bueno está hasta último minuto peleando un partido que en principio era claro favorito del equipo de Torque bueno gran partido también del equipo de Carrasco Estudio jurídico los doctores Sergio Pérez Lauro Roberto Perdomo Prodias asociados juicios civiles penales y laborales llamando saldo 900 205 67 o 098 106 013 y ahora informa Cortiluz porque Cortiluz protege su inversión la variante en el equipo de Torque va a ser el ingreso del 21 Walter Núñez por el número 11 Esteban Obregón por parte de Cooper Jane de Sol número 18 el futbolista Juan de Angelo para que se requiere el número 11 Bruno Foliados que va a ingresar el 30 en Torque pero creo que finalmente aún no ingresó el número 30 Lucas Pino Panaderí confitería pan y pico abierto los 365 días del año la mejor calidad y variedad en productos panificados Romanador 3300 los esperamos 7.30 19 30 horas o por nuestro delivery a través de pedidos ya 85 minutos de juego del segundo tiempo faltan 5 quedan 5 en el Prado de Montevideo sigue ganando Torque Torque 2 Cooper 1 avanzando en el círculo central de juego ahora Villalba ahí va para la corrida para Villalba Villalba buscaba la presencia de Walter Núñez del recién ingresado no iba a llegar nunca Walter lateral para Cooper bueno momento que los hinchas de Cooper arrancan a bajar al alambrado se meten ahí a ver si pueden empujar a su equipo va Lofreda para ser el lateral ahí está el 25 tiene que apurar el conjunto de Canova si quiere llevarse algo Gonzalo Sena y el pelotazo mala mala decisión de Sena no aparece nadie pero Villal hace rebotar en un jugador de Torque dice que no fue antes que había mano antes tiro libre favorece al conjunto Ciudadanos después del registro civil brinda en el Copacabana cafetería y restaurantes de 1955 Peatonal Sarandí 454 esquina misiones teléfono 2915 2324 85 minutos de juego señoras y señores City Torque 2 Cooper 1 fecha número 2 torno a competencia campeonato uruguayo ahí va Rodríguez treza abre por aquel lado para Pereira ahí está Joaquín un paso dos pasos y maniobra él con la pelota la perdió la perdió y se complicó la perdió y se complicó el recién ingresado a la corrida va va Hernández Hernández con Vila el hacer rebotar viene Cooper ahí está Mauro Mauro con Zambrana se junta la experiencia va el 14 sigue Vila las pone para Zambrana va el poroto tírelo Jorge no lo tira el centro laice ay 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 rebota acá ahí lateral 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 para Cooper que viene que viene vive y lucha al conjunto el conjunto de Carrasco después del registro civil brinda en el Copacabana cafetería y restaurantes de 1955 peatodan sarandí 454 esquina misiones teléfono 2915 23 24 ahí está el centro al área de Vila no tuvo buena recepción y la contra la contra va corriendo el 23 Lucas Acosta no llega Lucas no llega Lucas Acosta el recién ingresado la pelota se va por línea de acá el Canova se la da rápido se la da rápido la pelota Canova se ha foliado para que lo haga el centro va al área y asalta Zambrana Arbero no gana el rebote le queda a Sena va a Castillo la baja Castillo ante Pereira la bajó Londureño toca más atrás para Lofreda Lofreda con Mauro con Vila se abre por aquel lado Sena como opción de pase la gana Gonzalo lo va a tirar el centro va al área salió Pereira Joaquín la perdió con Lofreda atención puede haber algo puede haber algo tiralo Zambrana va el poroto lo va a tirar el centro al área solo Hernández córner 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 para Cooper que viene y goles cerrados pueden ser goles en contra Zambrana otra vez por derecha Hernández se enganchó cuando tenía el tanto del empate justo apareció el zaguero del conjunto de Torque para mandar la pelota al córner últimos minutos se la juega todo el equipo de Carrasco atención señoras y señores Zambrana va a hacer el tiro de esquina en lo que referenciando el centenario sería Columbus Columbus con América ahí lo va a hacer Zambrana está en el área Sousa está Castillo también está Lofreda está González está foliado es un pueblo de Carrasco cortita cortita para el recién ingresado el centro al área va a Castillo quedó bollando tira una chilena Sousa no llegó tira una chilena Sousa no llegó y ahora la contra a correr a correr el tacuarembó en Sevilla Villalba Villalba ante Lofreda 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 la hace rebotar Lofreda y va a ser el lateral Cooper Mauro Vila jugando de zaguero bajo unos metros para jugar de zaguero Mauro Vila ahora increíble traslada al balón desesperado Cooper va herido va vive y lucha más atrás para Facundo Silva tiene que apurar 87 van City Torque 2 Cooper Abriendo por aquel lado Vila el centro al área está el hondureño Castillo no llegó Castillo no llegó Castillo no llegó el hondureño le quedó a Juliano ahí va Juliano Juliano abre por aquel lado para Zambrana ahí la perdieron ahora jugando Mauro Vila bueno todo arriba todo arriba Cooper la contra puede ser tremenda ahí va Mauro Mauro toca con Zambrana giro por Otto giro por Otto al medio sacó Pereira sacó Pereira y la contra Rodríguez Treza la perdió la perdió Rodríguez Treza con la presencia de Brusosky pero recupera el conjunto ciudadano son 4 contra 3 son 4 contra 3 va Villalba pasó Piziquilo va Villalba pasó Piziquilo va Rodríguez Treza va Rodríguez Treza con alma con vida Brusosky recupera y perdió ganó Villalba de vuelta y ahora la contra puede ser de Cooper la contra es de Cooper no puede ser no es de Cooper va Zambrana va el Poroto va Jorge a correr Zambrana larga para el hondureño Pereira Pereira ganó Torque señoras y señores ese duelo individual y 89 ganando 2 a 1 City Torque qué ritmo que tiene el partido parece que fuera el minuto 1 y es el minuto 89 no la dan por perdido Torque que busca el tercero Cooper que busca el empate gran partido el que estamos observando aquí en el Parque Viera y ahora informa Cortiluz porque Cortiluz protege su inversión ingresa en el número 30 Lucas Pino en el equipo de Montevideo City Torque se retira con el 10 Lucas Rodríguez Treza el galleguito es único en chorizos hamburguesas y panchos el clásico de pernas y 8 de octubre ahora también deberá acierto casi Camino Carrasco tocando 19 horas 52 minutos en la República Oriental del Uruguay muchas gracias a todos los oyentes que están en cualquier lugarcito del país o fuera también del mismo siguiéndonos con el equipo rumbo al ascenso en vivo en la camina central del Parque Alfredo Víctor Viera 90 minutos tiempo cumplido aquí en el Prado de Montevideo gana Torque City Torque 2 Cooper 1 ahí está corriendo ahora para la contra para la contra Villalba también a Costa ahí va Villalba a Costa deja uno dos contra dos dos contra dos esto vale atención cayó 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 un defensa cayó un defensa de Cooper cobran falta cobran falta tiro libre va Carrasco va seis minutos más se van a jugar aquí en el Liera seis minutos más dale Diego multiobras trabajos en altura refacción de frentes fachadas y medianeras impermeabilización de azoteas y cubiertas pinturas interior y exterior WhatsApp y tele grande multiobra cero noventa y tres ocho dieciocho ocho dieciocho Facundo en el estadio Parque Central siguen cero a cero nacional progreso el centro largo de Facundo silba al golero a buscar la cabeza del hondureño Castillo el Mauri Lofreda la meta al área va saltando Hernández tiene que sacar Torque y sacó nomás ahí va Villalba corre por aquel lado la presencia de Acosta Acosta con Villalba va el veinte mano a mano con Lofreda mano a mano con Lofreda ganó Villalba ganó Villalba al medio Walter Núñez también está Acosta Juliano dice que no que no pasó nada que no pasó nada el hondureño Castillo no pudo recepcionar y la perdió se viene Torque dudosa la jugada para mí lo tocan para mí era penal pero el árbitro estaba más cerca de la jugada desestimó la misma la baja Gonzalo Sena Gonzalo Sena jugando al duelante Piziquilo recuperando Juliano le cometen falta al volante central de Cooper esto es un momento de poner la pelota en el área contraria para Carrasco Panadería fábrica de pasta dos estrellas San Martín 36-25 colaboración propia la mejor atención teléfono 2-200-96-33 abierto de martes a domingos desde las 6 y 30 horas jugamos tiempo de adición aquí en el parque Alfredo Víctor Viera ganando City Torque ante Cooper 2-1 somos rumbo a la ascensión vivo Facundo Silva y el pelotazo largo 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 la pelota vuela por los aires del Prado sale Pereira sale Pereira pero la pelota queda ahí ahí va el duelo Sena Sena ante el 30 ganando la presencia Walter Núñez ahí está City Torque despejando el balón la hace rebotar en Juliano la hace rebotar en Juliano ahí va a sacar el lateral Torque se va a tomar su tiempo ganando 2-1 tiempo de adición en el Viera Jorge Padilla electricista y reparaciones instalación y reparación de electrodomésticos en general 0-91-094-320 en Instagram electricista reparaciones 14 tiempo de adición señoras y señores en el Prado Torque 2 Cooper 1 Saltavilla lo gana Villalba la presencia de Acosta ahora con Sousa falta, 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 falta falta del 22 ahora comete falta Hugo Sousa ante el recién ingresado el 23 Lucas Acosta tiro libre para City Torque pasa el tiempo de adición el cronómetro corre señoras y señores ganando el conjunto ciudadano que llega a 6 puntos en el campeonato y recordemos que nos quedan algunos instantes para elegir al jugador Cortiluz de este encuentro porque Cortiluz protege su inversión y también para elegir al futbolista más destacado por parte de los amigos de Club Verde que le hará acreedor a un kit de productos de la línea de Club Verde avanzando con la pelota ahora el conjunto ciudadano de Pablo Marini a todo vestido de Blanco Torque para liquidar el partido recuperando Juliano abre por aquel lado para Mauro Viera la presencia más atrás ahora para el hondureño Castillo va Cooper va veremos si le queda alguna chance más en este tiempo de adición que estamos jugando la pelota larga ahora para Acosta en la contra en la contra de Torque sacó Sousa sacó Sousa le quedó Villalba si le hace bien Locanto si le hace bien Locanto la puso al medio se equivocó se equivocó Villalba si le hacía bien era el tercero y era Likiliki avanzando Senna va para Lofreda Lofreda pone el pelotazo largo ahí se arranca a quedar sin físico ahora Cooper un poco para jugar los últimos minutos ecowarservicio somos una empresa joven pero experiente brindamos servicio de seguridad limpieza y portería teléfono 097-091-192 correo electrónico ecowarservice arroba gmail.com rubendario 3434 desesperado Rafael Cano va a ser el banco de suplentes salta le pide a sus jugadores que vayan Pablo Marini mira el reloj señoras y señores mira el cronómetro quiere que termine quiere dormir como uno de los líderes del campeonato de la vieja B ya estamos en tiempo de adición aquí en el parque Alfredo Víctor Vieras y Titorque 2 Cooper 1 Calufe tu mini shopping en el corazón del paso molino compras paseos y servicios con más de 50 locales comerciales cobra de factura retiro de dinero cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas en la graciada y San Quintín Calufe un lugar diferente para vos va Villalba va Villalba a jugar el mano a mano falta falta de Lofreda contra Villalba entró muy bien el 20 el Tascuarenboense le cometieron falta se la hizo Lofreda a Villalba tiro libre en tiempo de adición en el Viera señoras y señores parece parece que va a ganar Torque de cuánto vale esta jugada una jugada como decíamos de Villalba que enganchó hacia adentro en los últimos minutos un tiro libre le da oxígeno al equipo de Torque que seguramente va a ganar este partido frente a Cooper que hizo un gran pero gran partido un gran esfuerzo la gente de Carrasco va a ganar Torque por dos goles contra uno porque fue más efectivo y en la jugada la falta amarilla para Mauricio Lofreda en Residencial Normoni contamos con personal altamente capacitado en la atención del adulto mayor estamos en el corazón de Colón cómodas habitaciones cuatro comidas diarias y un amplio jardín en contacto con la naturaleza teléfono 2323-3328 nuestra web www.residencialnormoni.com atención con esto tiro libre es peligrosísimo que tiene City Torque Piziquilo para hacerlo hay cinco la barrera va Franco palo 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 bonito ya lo ve palo 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 bonito ya lo ve Franco Piziquilo en un gran tiro libre le abrió el pie completito y la pelota pegó en el palo voló por los aires del Prado se salvó se salvó se salvó se salvó Cooper y creo que fue la última jugada del partido ese tiro libre de Piziquilo la pelota se estrella en el palo está ganando y bien el equipo de Torque 2 a 1 bien quiero decir justificadamente porque fue superior especialmente en el segundo periodo cuando hay un patadón de quien fue de Hugo Sousa de Hugo Sousa se ganó la amarilla pero bien ganada subida de tono esa es una amarilla bien ganada en el fútbol de antes una frutilla a la pana una buena patada en el fútbol de antes si señor de Hugo Sousa que empezó en esta cancha y dijo te invito a que la conozca una frutilla a la pana una amarilla está bien yo creo que una frutilla a la pana bueno se nos va se nos termina señoras y señores dejame mandar los últimos los últimos saluditos dale dale Ander dice que se termine por favor y Bolívar Velóque dice City Torque te esperamos en el norte avanzando con la pelota ahora Tobias Correa Tobias Correa con Catarossi cuando en este momento final 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 del juego Jonathan Fuentes marca el círculo central marca el círculo central el árbitro Jonathan Fuentes se ha caído el telón ha caído el juego aquí en el parque Alfredo Víctor Viera ganó City Torque Montevideo City Torque 2 Cooper 1 en la fecha número 2 del campeonato uruguayo torneo de competencia ganó Torque ganó Torque 2 a 1 ante Cooper abría el marcador Esteban Obregón ponía el 1 a 0 para City Torque lo empataba el picante Mikey Silveira lo empató Mikey Silveira para Cooper pero en el segundo tiempo puso cifras definitivas Lucas Rodríguez treza para City Torque 2 Cooper 1 en el Prado de Montevideo se sube se sube a lo más alto del campeonato City Torque Torque 2 Cooper 1 y lo más importante para Montevideo City Torque es la victoria dos partidos jugados dos partidos ganados frente a un Cooper que dejó absolutamente todo en el campo de juego y que demuestra que jugando de esta manera va a pelear arriba el equipo de Carrasco ganó bien City Torque 2 a 1 decíamos es un equipo que va a estar arriba sin lugar a dudas ya lo está hoy con dos partidos jugados y los dos partidos ganados un muy buen trabajo colectivo por momentos se vio superado en el primer tiempo especialmente en el final del primer tiempo pero el segundo fue todo del equipo ciudadano que ganó bien aquí en el Parque Viera Lucas Rodríguez la figura del partido con una actuación brillante del volante floridense nominado por el equipo de rumbo al ascenso como el jugador Cortiluz y se va a llevar los productos de Club Verde perfecto entonces Lucas Rodríguez Treza autor de uno de los goles y además elegido la figura va a ser entonces el jugador Cortiluz de este encuentro y se hizo acreedor a los productos de los amigos de Club Verde y ahora le damos paso y la despedida a nuestro compañero Facundo Montiel abrazo grande placer enorme de haberlos estado en esta fecha número 2 acompañándolos a todos en Uruguay y el mundo con esta victoria de City Torque 2 Cooper 1 volvemos mañana en vivo para lo que va a ser Alion Juventud mañana transmisión desde las 18 y 15 horas por www.elascenso.com pero también por Carve Deportiva y por nuestro canal de YouTube el agradecimiento a la cantidad de gente que nos escribió en nuestro canal de Rumbo El Ascenso TV muchísimas gracias a todos voy a leer los últimos Susana 3 excelente transmisión vamos Torque Luquita es la figura vamos Torque nomás dice Ander bueno muchísimos mensajes que siguen cayendo cuando ya estamos en el final de nuestra transmisión recordamos mañana 18 y 15 horas por Carve Deportiva por nuestra página web elascenso.com también por lo que es nuestra aplicación por elascenso.com bueno a través de todos esos medios vamos a estar transmitiendo el partido entre Albion y el conjunto de Juventud de las Piedras en el Parque Palermo llegamos al final de una nueva transmisión el agradecimiento enorme a todos los que estuvieron del otro lado nos reencontramos mañana que pasen muy bien chau chau bueno salió le metimos dos chau bien bien Belén Accompáñen ahí, ¿tú? Gracias por ver el video. 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 Gracias.